Que le peguen los stickers. Y no sé si el juego lo vale en cuanto a dinero. En algún momento me mareó. Es un arte muy, muy psicodélico, güey. Híjole, pues feo, pero único a su manera, ¿no? Les doy la bienvenida a su audioterapia lúdica de Chupi Talk, un podcast de Juegos de Mesa donde juntamos a tres individuos, todos apasionados por el cartón caro. Los saluda Josh y como siempre me acompañan las voces del Tommy Lee Jones, de las Artes Plásticas, Mario y el Will Smith de la organización. Omar, ¿cómo están, chicos? Ah, buenísimo. Me late, ¿eh? Bien, por esa, Josh. ¡Oh, bueno! Sí, sí, hay hombres de negro ahí por sí. Es de mis novios de Hollywood. La neta. Sí, sí, actorazo ese canijo. Y aquel, pues sí, también. Will Smith. No, ya no. ¿Cuándo da bofetadas? No importa. Sí, ya. No, pues puede estar cancelado, güey, pero pues lo que ha hecho, pues lo ha hecho bien. Para mí siempre vivirá en una de las películas de mis gustos culposos, la de Wild Wild West. Híjole, qué mala película, pero qué bien me la paso viéndola. Está entretenida. O sea, yo la he visto a pedazos de esas que de repente cachas, no la he visto full, pero está bien hecha, o sea, pues te divierte de esta palomera, está ocurrente, está chingo. Pero palomerísima. Pero palomerísima. Sí, nada más. Y no, digo, me vale un pepino que la academia, este, por ahí le cierre la puerta a Will Smith, la academia vale dos pepinos. Y bueno, bien, bien, Josh, ¿tú con quién te quedarías? A ver, nunca hemos hecho el ejercicio de que si tú nos pones apodo al inicio, pues tú cuál te pondrías. En este momento cuál sería, ¿sabes? Sí, porque me deja, a ver, nada más para que sepas, Josh, siempre tengo un problema ahí con tu nombre, oye. En los videos, si es que han leído las etiquetas de los nombres de cada participante, pues nosotros dos ya tenemos el nickname que nos dio en ese episodio. Pero poner el de Josh es una jodida, ¿eh? Está muy perro. Pues mira, en este caso, pues como las referencias de hombres de negros, pues creo que vamos a aprovechar el que somos tocayos. Y me pongo a Josh Brolin, que es el agente cap, o sea, de joven en la última película de los nombres de negros. Ah, ok, bien, bien, sí. Pues el agente J también te tendríamos que poner. Pero ese es Will Smith y ya está ocupado, vato. Ya está ocupada la J de George, entonces, sí. Pero bueno, pues ya está, entonces, Men in Black, calidad. Y vamos a hablar de OVNIs, o de... Digo, no me vais a invocar a Maussan, porque ese es otro... Es mi nombre si es ese güey. No, 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 qué bueno que me dices, porque he tenido como que en la mente, en alguno de los intros, decir el Maussan de algo, pero nunca se me... ya se me ocurrió uno. Para la próxima te toca hacer Maussan, Mario, gracias. No, güey. Ya lo verás. Que sea mi vida, pero sí, sí, es de esos güeyes que no soporto, pero bueno. Me importa que haga negocio con los miedos de la gente, pero bueno. Ya luego platicamos. A mí, ¿sabes qué era lo que me daba un buen de risa de su programa? Que te estaba hablando de OVNIs, conspiraciones del gobierno, cosas paranormales y toda la cosa, y de repente te metía a venderse sus productos, sus vitaminas y la jala. Sí, sí, sí. Se tiene que pagar el aire en los canales. Pero bueno, pues la supo hacer, digo, vivir de eso no es fácil, güey. Si quisiera uno vivir de su hobby, está cañado. Sí, pues para los viejos como yo, desde que existía el programa 60 Minutos con Juan Ruiz Gili, yo creo que te estoy hablando de ahí de principios de los ochentas, el güey ya aparecía ahí como periodista reportero, ¿no? Ahí haciendo sus pininos el güey. Y de ahí siguió, siguió, siguió con su onda. Luego se colgó muy bien de los programas con este güey del Nino Canón. No recuerdo ni el título, pero cómo jalaba gente, cabrón. O sea, y ya de ahí se siguió y se formaron muchos pinches grupos aquí en México. Oye, ¿no fue cuando fue lo del pánico satánico y toda esa cosa? Que ya ves que hizo boom así de todo ese tipo de cosillas. Creo que fue antes. Ah, ok. No, lo que te estoy diciendo fue antes. Ay, ¿cómo se llamaba este pinche programa de Nino Canón? Bueno, ahí luego me lo dejan en los comments. Y sí, pues le hizo carrera el güey y vive de los pinches ovnis. O sea, te decía que tengo un cuate que pertenece a un grupo que son los vigilantes o observadores del cielo. O sea, yo digo, yo no sé qué buen hobby, cabrón, estar volteando a ver el cielo todo el día, ¿no? Pero pues como que esperan ser los primeros contactados, ser los primeros que griten. Miren, güey, es un ovni. No sé, güey, cuál sea el objetivo de todo eso. Yo estoy seguro que si les pasa o les disparan con un pinche arma láser polimérica, los potean o se mueren de un infarto, güey. Pero bueno. Lo que yo no entiendo es por qué las cámaras siempre captan a los ladrones y a los ovnis con la peor calidad de píxeles. Así tengamos teléfonos que graban en 4K casi, casi. Sí, pero bueno. Sí, tienes mucha razón. Es que son sus ondas, güey. Son sus frecuencias que alquilan. Llegan a decirlo. Mira, más o menos sé del tema porque luego sí me da curiosidad ver en qué estatus anda toda esa pinche locura, ¿no? Como muchas otras, güey. O sea, yo agarro mis pinches temas locos de repente y los traigo de todas las semanas hasta que me quedan claros o me boto de risa, ¿no? De las pendejadas. Uno de ellos fue, por ejemplo, de Amar, el pasto del Estadio Azteca, güey, ¿no? Mames, qué putiza fue investigar acerca de pastos híbridos y el Bernabéu y la chingada, ya sabes, ¿no? Y luego, este, no sé qué otro pinche tema agarré también. Omar es el que luego me anda carneando con eso, pero pues así soy, güey. Entonces, por eso me dio, me dio lesión los temas de Maussan, aunque el odio a la hija de puta, pero bueno. Ahí ya lo tenemos como invitado aquí. Sí, pues ojalá, digo, para escucharlo, porque ni es un güey con el... No puedes hablar con un güey así, porque pues lo que le digas te va a decir, no, estás loco, güey. O sea, no, no, no es así, pues está bien. Pero pues ojalá y algún día nos acompañe. Saludos a don Jaime. Pero todo esto venía... Todo esto viene porque hoy vamos a hablar de los J.C.N.C. Los juegos codiciados no conseguidos. Ándale, eso está bueno. Órale, órale. ¿Que solamente viven en su imaginación o cómo? No, pues sabes que existen o quieres creer que existen, pero nunca los has visto o nada más te han hablado de ellos. Ah, perfecto. O algunos que sí, tanto cual, te imagines por completo. Hoy sí va a ser un episodio de puros, puros juegos y lo que salga, así que pues amarren bien la cartera. O déjenla suelta, de todas formas están medio cabrones de conseguir estos juegos. Sí, pues es que yo creo que todos nosotros tenemos en algún momento algún, algún bienche juego que conocemos. Incluso hasta a lo mejor ya sabemos jugarlo, pero pues no hay copias, güey, o no lo hemos conseguido. O se nos ha negado, o nadie nos ha invitado a jugar. O a las tiendas a donde vamos no lo tienen. O X, ¿no? Entonces, sí, a veces uno se muere de ganas por probar o por... O alguna vez lo jugaste y jamás, ¿no? Porque alguien lo llevó y... O peor, lo viste que lo estaban jugando al lado de ti. Dijiste, ah, está chido, como que algún día lo conseguiré o lo jugaré. Y ya nunca. Ajá. Sí, hay un chico de copias y luego a los ocho días, ni madre, ya no hay. Pues sí, vamos a darle. Pero bueno, el tema es que andamos hoy sin invitado aquí en la... Ahora sí que en las tres cabinas. En el set. Sí, sí, sí. En el set. Jaime Bozano nos confirmó y pues ya ni modo. No nos confirmó, no pudo acompañarnos esta vez. Teníamos una larga lista. Estaba Seth Rogen. Estaba también, este... Por ahí Rafael Nadal. Y algunos otros, pero por cuestiones de agenda no pudimos concretar el... La visita, ¿verdad? Para el podcast, pero... Pues vamos a darle, Josh. A ver, Omar, ¿tú qué onda? Nada, pues sí, definitivamente me he quedado con ganas de varios juegos. ¿Cuál? A ver, ¿cuál? ¿Cuál es esa espinita que no te has podido sacar? Híjole, la verdad es que entrarle a cositas ya más raras, ¿eh? Yo sé de uno que... Yo sé de uno. Bueno, ok, está bien. Ahorita te recuerdo de uno. A ver, sí, la respuesta rápida Blood Bowl porque me interesaría. Pero según tú, ¿cuál? A ver, ya me preocupé. El de Worms. Ya están empezando a entregarlo. ¿Cómo crees? Sí, ya lo están entregando, guato. No, no, no. A ver, es momento que me meto a BGG. Sí. Para ver quién lo tiene aquí en México. Qué tienda lo vende en sí y se me pasó. Pocas veces he visto a Omar tan entusiasmado con un juego como ese pinche Worms. Y todo eso es porque tú lo jugabas, ¿no? El electrónico, Omar. Sí, pues sí, lo conocí en casa de un amigo en un juego de PC. Todavía con Windows Vista, yo creo. Hablas como de Windows Vista como si fuera la cosa más antigua, vato. Yo estaba en el 95 usándolo. Y es más, tú les dices Windows XP o quién sabe ya cuál era. Pero al menos el más viejo para mí. Y lo jugábamos ahí y pues sí me gustaba y ya. De repente salió el juego de mesa y me acuerdo que en el episodio 50 o en alguno de esos les habré dicho a ustedes. Los que hemos estado escuchando y no, nunca llegó. Se me fue. También porque aparte la promesa era que yo iba a ser el encargado de conseguirlo. Sí, sí, es tal cual. Es que había ahí una parte y ya lo saben que siempre lo ando por aquí. ¿Cómo se llama? Exponiendo el tema de la investigación, ¿no? Cuando se va a comprar un juego. Cuando se quiere conseguir. Entonces, a ver, güey, pues, a ver qué pedo con Worms, ¿no? Y nunca hubo retroalimentación y el pinche Worms acabó la campaña y no. No se concretó. Entonces, pues, tú eres el mismo responsable, cabrón. No, pero a ver, creo que iba incluido el precio. Lo que se tenía que arreglar. El dinero. Y pues no, tú no lo ibas a comprar o sí. Siempre es tema. No, pues, digo. Son hexágonos. Mira, viéndolo, son hexágonos. Son hexágonos. Es un diseño, estoy viendo, es de Jack Cesar y Matt Gilbert. Y estoy viendo sus juegos y ninguno me hace este. Me hace conocimiento de algo. Algunos con algunas licencias. El artista es José David Lanza Cebrián. El Jack Cesar, ¿cómo no lo conoces? Tuvo que ver con Lord Sobala. No. Mucho gusto. Yo hablo por lo que yo sé. Señor Bala, mucho gusto. Lord Sobala, Dragon Ball, ya lo jugaste tú, Omar. No, no, es que yo ya, yo ya, pero Mario no. Ah, sí, es cierto. No, 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 no lo pudo probar en esa ocasión. No, yo no. Señor Bala, dice. Señor Bala. Y digo, si alguien ya lo jugó y de todos modos no lo traigo en la mente, quiere decir que no lo entusiasmo demasiado, ¿verdad? Pero nada más supongo. No sé, no sé. Pero sí, entonces yo sabía que estaba ese Worms y me acordé porque justo hoy vi un video de alguien ya haciéndole el unboxing del, ¿cómo se llama? Del Kickstarter. Y dije, oh, hasta quería pasártelo, pero dije, no, ya es echar este, sale a la herida. Hay 64 gusanos únicos. Estoy viendo las miniaturas. Hay uno con un cerebro de fuera que se ve chido. ¿Qué cosas estás gozando? Pues bueno, ahí échense una vuelta a ver el pinche Worms. Cásalo, Omar, pues ya ves que de repente llegan aquí y copiasen. Es más, si lo casas por ahí en el duende en las próximas dos horas, avísame porque tienen pendiente un pedidito de enviarme, entonces ahí lo colgamos. Igual y se pega. Igual y se pega. Sí, es cierto, yo no me acordaba de eso. Híjole, no estoy ni poquito arrepentido, pero bueno. Tú, Mario, algún jueguito que se te haya ido. Uno que hayas dicho, ah, lo tuve varias veces y se me fue. Que se me haya ido. Como se le fue a este hombre. Mira, por ejemplo, yo, así a la mente se me viene de Crystal Palace, de Capstone, no sé de quién más. Y es un juego, es un euro. Déjalo, busco aquí. Está buenísimo, yo lo tengo. Ajá, tú lo conociste apenas, ¿no? Este, ya lo conocía, pero justo cuando mi tienda de confianza me mandó una lista de, oye, hay esto, lo vi y dije, vamos a investigar un poquito más. Ok. Y dije, ok, sí, sí, como que me late. Ya lo pedí, ya después lo jugué y acabé encantado. Es una de los descubrimientos con los que estoy feliz este año. Ya, y sí, fue, estuvo en mi lista este todo el tiempo, o sea, desde el inicio. Yo siempre fui muy fan de Capstone al inicio. Este, y este estaba, en algunos momentos como que me contuve por tema precio, obviamente segunda, porque algunos me decían que el 2 no era su mejor número. Este, y total, muchos pinche comentarios ahí en el camino. Y la última referencia es la que tú hiciste, entonces, este, creo que es uno de los que ahora sí puedo considerar que se me escapó, porque sí, yo creo que lo antepondría a algunos, este, este buen Crystal Palace. Y bueno, creo que por ahí las, las malas lenguas dicen que por ahí puede andar disponible. Ya, voy a andarlo cazando. ¿Tú, Josh? Yo tengo una anécdota bien triste. Hay un jueguito que, que siempre que, que lo escucho, me acuerdo de cuántas veces lo pude haber comprado. De hecho, hay dos jueguitos, este, que siempre los vi, o sea, al inicio de mi aventura lúdica, que dije, ah, sí, este, luego los compro, o algún día los compraré, o ahí seguía, y siempre compraba otros juegos que inclusive ya están, no están en la colección. Y a día de hoy digo, ah, a lo mejor estos hubieran seguido. Y es este, Shadows Over Camelot, es uno de ellos. Cuando yo empecé en la aventura lúdica, pues empecé con Will Whitton, con Tabletop, y fue uno de los juegos que jugó. Yo dije, oye, esto se ve padre. Nunca había visto un juego con mecánica del traidor, con roles ocultos, todo ese tipo de cosas. Y dije, ah, se ve. Pero, pues es Days of Wonder. Y aparte traía miniaturas de catapulta y todo, y estamos hablando de la época. El juego salió en el 2005. Yo lo conocí por ahí del 2014. O sea, ya llevaba 14, este, ya llevaba 9 años de haber salido, ¿no? Ya estaba casi, casi para la versión de décimo aniversario. Pero, no sé, lo dejé pasar y lo dejé pasar. Veía cosas en Amazon y demás. Y dije, ah, después, después, después. Como que lo daba por muy seguro y ahorita ya será imposible de encontrar. Entonces, se quedó ahí como, como ese jueguito que no pude, no pude comprar, que no pude conseguir, nada más por mi desidia de no, no llevármelo. Y uno que pasó exactamente igual que yo. Dije, ah, pues algún día escuchaba cosas buenas, pero como que no. Fue el de Battlestar Galactica, el que usa roles ocultos y toda la cosa. Ah, ya. También, ese dije, chal, ese me fue. Y, pero me emocioné mucho cuando salió la reimplementación. Dije, bueno, no será, no soy el más grande fan de Battlestar Galactica. Y le pusieron temática de Cthulhu. Ya que lo vi, híjole, sí está medio genérica la temática a pesar de ser Cthulhu. Ahí lo tengo, no lo he podido estrenar, pero por eso no lo siento tanto esta de Battlestar Galactica, porque pues puede conseguir el insondable. A ver ahora que le pueda dar una partida, a ver si soy feliz o me arrepiento todavía más de no haber conseguido el primero. Oye, pero es difícil, ¿no? No, ya está imposible. ¿Es muy intenso como el Toilex? No, 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 de conseguirlo, sino de... Ah, de jugarlo, hasta donde sé, ¿no? O sea, sí es de esos juegos largos, pero no... No, el... Ah, perdón, el Toilex Imperium. Ajá, el Toilex Imperium, pero no, 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 no es tan complejo, pero sí te digo, sí es un jueguito algo largo y difícil de ganar en algunas ocasiones. Sí, fíjate que vino a la mente, junto con Battlestar Galactica, el Civilizations. Este, cuando yo empecé en esto de los juegos, esos dos eran como... Como que todo el mundo decía, guau, eran así como monstruos, ¿no? Y yo dije, ah, pues estaría chido alguno así, ¿no? Grande. Ya encarregados en esto de los juegos. Pero no, o sea, fue imposible. O sea, jamás he visto una copia por ahí disponible. ¿Pero cuál? ¿El de 1980? ¿El de 1980? ¿Qué? ¿Qué juego de Civilization? No, el primero. No, 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 el primero. Ahora sí que el primer juego de mesa que hubo. ¿Sabes? Ah, ok. No, pues también tú qué quieres. Sí, porque el otro sí lo tenemos, ¿no? El Civilization, este... Sí, una versión más reciente. The Down, sí, exacto. Esa sí la tenemos chingón con expa. Pregúntale, Omar, cómo se moría. Se moría de miedo, güey. Este, pero no, estoy hablando del otro, del primerito, entonces, este, digo, yo vi, me llama mucho la atención, pero creo que son imposibles, ¿no? De conseguir. Sí, digo, mi sueño es ir a una, que mi sueño es ir a de esas tiendas de reuso o cosas usadas, así de repente, un bazar y encontrar una joyita. Así que, ah, no manches. Y luego ya llegar así como, como los buscadores de tesoro de, pues mira, te doy 100 pesos. Y le voy a hablar a un amigo que es experto en juegos de mesa, viejos. Y me hablas amigo y ya sabes. Oye, este, otro que estoy pensando, antes de que se me olvide, porque mi pinche memoria no es de mis fuertes, es Blackout Hong Kong, de Alexander Feister, o Feister. Es en algún momento, está en Amazon, hubo copias en 500 bar o algo así. Sí, o sea, fue, fue muy, oye, mira, no debería de decirte esto, pero está en Amazon en 2 mil pesos. Fíjate, bueno, está bien. Para quien quiera. Qué chido que está ahí. Nada más no nos lo ganen. Ese, para que veas, en este momento ya pasó de un tema de disponibilidad a un tema de no mames, ¿no? O sea, diferente, pero bueno, está bien. Estamos hablando de juegos que, que se antojaron en su momento, que siguen antojándose por la razón que quieras, ¿no? Vientos, vientos. Sí, mira, te llegaría el 27 de septiembre. Uf, ¿qué más quieres? No, pero aléjate de mí. Mira, hablando de Feister, yo me acabo de encontrar uno que también, yo le traía ganas. ¿Cuánto? El Cloud Age. Y también estuvo un ratote ahí, sí, sí, sí. No, ese sí lo hemos visto disponible. Sí, o sea, a mí me llamaba la atención el uso de sus cartas, de cómo. Sí era el que eran las micas, ¿no? Con nubecitas y te tapaban cosas y... Sí, con zeppelins. Ajá. Sí, no sé, ese juego siempre se me hizo como que más, más interesante por la idea que por lo que hacías en el juego. Ok. Es de esas cajas que siempre agarraba cuando las veía en las tiendas. Pero que no, nunca, nunca, nunca nos hizo así tan interesante. Pero que vaya, es uno que siempre, siempre se antoja, pues. Sí, pues ahí está en Amazon, ¿eh? Te llega el 20 de septiembre. También Cloud Age, fíjate. Ok, pues ahí siguen. Y es de Capstone, ahí como para meterle más este... Es de Capstone. Sí, sí, sí. Más ganas a Mario. Me acuerdo bien. Ok, este... Y tú, Josh, ¿recuerdas algún otro? Sí, hay... Hay unos que me enteré ya muy tarde. O sea, cuando yo los conocí, ya dije, híjole, ojalá los pudiera encontrar. Y están así como ahí perdidos en... A ver si en algún momento salen. Ajá, ajá. Eh, el primerito se llama Dunhuang. Así... Y se llama Pearl of the Silk Road, o sea, la perla del camino, no, de la seda. ¡Órale! Dunhuang. Es del 2018, o sea, tampoco está tan viejo. Pero es un jueguito... Este, al parecer la editorial es china. Entonces, pues sí, como que no tuvo la gran distribución. Ajá. Y, pues, lo que vas a estar haciendo, de lo que tengo idea, pues es este... Haciendo draft de varias cosas ahí en el tablero. Haciendo un poco de colección de sets, colocación de losetas y demás. Entonces, lo que quieres hacer, pues también es colocar a algunos trabajadores en sus espacios adecuados. Y toda la cosa. Se ve como un euro así medio sequillo, con componentes ya viejitos y toda la cosa. Pero lo vi en un canal de YouTube, lo estaban jugando. No, no lo estaban... Sí, lo estaban jugando. Y yo dije, ¿qué es esto? Porque aparte me llamó muchísimo el arte de los personajes, que se ven así como un estilo de... Entre anime y videojuego viejito. Y luego ya empecé a ver más del gameplay. Y yo dije, ok. Se me llamó muchísimo la atención jugarlo, conocerlo. Ni idea si es un juegazo o no, pero lo dije, ok. Y ya no lo he podido encontrar jamás en toda mi vida. Entonces, ahí está como ese jueguito raro que nunca he visto ni nada. Lo dices así bien triste y ya nunca lo pude encontrar. Sí, pues porque ya va mucho tiempo. Lo he de haber conocido hace como tres años, creo. Guau. Fue cuando vi el video. Y pasa rápido el tiempo, parecería que dices, ah, lo andaba buscando y a lo mejor todavía... No, ni madre, o sea... No, y más ahorita como están las cosas de que salen mil juegos y tu juego no se vendió. Órale, a lo que sigue, porque hay que mantener viva la compañía, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Alguna vez sabes también cuál se me escapó? Y digo, se me escapó porque lo dejé ir, no tanto porque... Porque, este, por otra razón, fue un Champions of Midgard precisamente, pero la Big Box, me acordé. Oh, ya. Y dije, sí, no, sí, no, ves que lo consultas así con tu dedo pulgar y dices, no. Y creo que hubiera estado bien por el precio que en su momento, este, lo conseguía. Entonces, creo que también es por ahí una... un pájaro que se fue vivo. ¿Tu Omar? No, pues, en realidad... Así que recuerda que... que se nos fue. No tengo mucha memoria, en realidad. O sea, ¿te estás diciendo que somos certeros? Buen porcentaje de bateo, ok. Pues sí, la verdad es que lo has hecho bien, ya lo hemos dicho. Pero... Los que siempre nos recuerda Josh, el IG, el Merchants... Ajá. Ok. Ese es otro que también se nos ha ido. Ya, ya no puedo hacer más por ese juego. Siempre. No, Josh. No puedes hacer más. Sí, la verdad. Pero sí. Ya a punto de ganar el Kennersfield y así me hacen caso. Entonces, pues ya. No, pero el Kinder es el chiquito, ¿no? No, Kinder es el... No, es el... Ah, el otro es el Kinder. El que se supone que es el avanzado. Kinder es el... Kinder es el... Sí, es el de adultos infantiles, pero el otro es el de Chavito. Ok. ¿Sabes cuál? Ahorita me acordé del buen amigo Sandro, porque lo tiene... Digo, si me escuchas, Sandro, invítame a jugarlo. El... El... El Panamax. Le traigo ganas a ese. Ni siquiera he visto bien de qué va, pero me gusta la idea, cabrón, de los pinches buques. De los cargueros. Está chingón. Ahorita me acordé. Ah, ya, ese también estuvo un buen rato así como que apareciendo en Amazon. Ahí nomás. No, fíjate, ya no me tocó. Ay, güey, le puse Banamex, no sé qué traigo. A ver, enséñame el juego de Banamex. Banamax, ya está. Es de 2014, güey. Vientos. Hace 10 años. El 2014. Pues yo también tengo un juego del 2014, ¿cómo la ves? Parece que era un año interesante para estar comprando juegos. ¿Cuál, cuál? Es un jueguito así chiquito de caja pequeña. De hecho, es bien rápido. Se dice que dura 25 minutos. Es un juego de draft nada más donde vamos a estar tratando de hacer nuestro propio kimono con la mejor combinación. Se llama Colors of Kasane. Órale. La portada se ve muy bonita. Inclusive ves el arte y parece como si fuera casi casi de prototipo. Trae los botoncitos de colores y toda la cosa. O sea, salió una edición un poco más agringada, que esa sí no me gusta. O sea, esa sí no la conseguiría por muchas ganas que tuviera de jugar el juego, que se llama Kimono. Ok. O sea, yo quisiera la versión japonesa, la original, la de Colors of Kasane. Porque la de Kimono como que el arte me parece muy malo. No me gusta y siento que el otro iba más adecuado con lo que se esperaba de la temática. Está bien chingón. Ando viendo aquí. Pero es un jueguito así de draft, bien sencillito. Y me gusta mucho cómo se ven los patrones de los kimonos que puedes hacer de las telas y todo. Y aparte como que la temática no es una muy común. Entonces eso hace todavía que me guste más. Está chido. Bien tos. Oye, pero las suichitas están geniales, ¿eh? Están bien chidas los botones. Sí, me recuerdo. Bueno, y fácil de upgradear, ¿no? O sea, vas a tu tienda de confianza. O sea, ¿son falsos? Es que estoy viendo en BGG unas gemas que tiene ahí. No son falsos, es de la primera edición, así la higuera casi, casi prototipo. Es un print template clavado que puedes enchular. ¿Con frijolitos? ¿Lentejas? Sí, por supuesto, claro. Esto te lo haces con unos pinches este. Te compras de esos, te venden los, ah, y nada más son los papelitos de, creo que son de 12 o 15 centímetros cuadrados con, con, eh, son para el origami. Entonces te venden 200 hojas surtidas con un chingo de patrones de este tipo. Entonces está de huevos para, para un, digo, ya ando dando ideas, pero sean creativos, cabrón. También se vale ahí que con una impresora resuelvan un pinche juego olvidado ahí que no han podido conseguir. Aunque sea, hacen una servilleta, lo pueden pintar, entonces. No, pues sí, Mario, pero. No, yo lo digo en general. Hay demasiados huevos en mesa como para. Sí, tranquilo, o sea, es una invitación, o sea, ni siquiera, este, como, como, como pasatiempo no es sencillo. Ya cuando tienes los huevos y, y la vida y el trabajo, pero. Aparte yo ya he visto tu sprint and play y ya me da pena cualquier cosa que yo pueda producir, entonces. También, ¿no? No, pues es que, ya, ya digo, entre uno se va haciendo viejo y se va haciendo más hábil para encontrarse espacios de tiempo y encontrarse habilidades manuales que antes no, no sabía uno que tenía. Antes de que se vayan, güey, porque luego le llegan a uno los, las dolencias, ¿no? Bueno, y te acuerdas que te había dicho que ya mejoró el departamento de Research and Investigation. No, Research and Development, ¿no? El R&D. Sí, R&D. Pues ya se pusieron más estúpidas todavía, Josh. Ya. Ah, caray. Ya llegaron a otro nivel. Sí, ya, ya tenemos torleros retroquelados, ya tenemos, este, sí, ya, vamos bien, vamos bien. Torleros retroquelados que se doblan. No, bueno, ya vas a tener, este, más calidad de producción que algunos juegos de cierto país. Ah, no, eso sí, desde hace dos años, créeme que ya rebasé a varios por ahí, ¿eh? Con la mejor de las intenciones. Y uno de los que tengo ahí que conseguí el, el Print and Play es un juego, ahorita me acordé acá, que se llama The Cost, de, Cost, aquí estás de 2020. O sea, ¿de la costa? De la costa. ¿O el costo? Ah. El costo. Ah, el costo. Es de, es de Armando Canales, de una editorial que se llama Spielberg. Mucho gusto. Este, Gerales, que es el. Oye, creo que conozco mejor esa editorial. ¿De qué, de qué, de dónde conozco esa editorial? Lo que pasa es que ellos, si no me equivoco, en un principio recopilaban, este, juegos olvidados para, para echarlos a andar. Entonces, este, digo, no me sé bien la historia, pero creo que va por ahí. Ah, lo he visto en la caja de ArtWrite algunas veces. Ah, ok. Entonces, está bien chido, porque, digo, está bien sencillo, tu tablero personal, tiene una grilla triangular, este, el tablero central, o los tableros centrales donde te vas, este, moviendo. O creo que tienes un, un mapa y un, y un tablero. Pero la selección de acciones está bien chida, entonces, es muy sencillo, lo único que necesitas son un chingo de meeples, porque sí lleva muchísimos. Y, este. Ah, ya vi, no manches. Sí, lleva mil, pues, como, como Larvac, ¿no? Que también tiene un chinguero de soldados. Entonces, este, ese está en, como proyecto ahí para, para algún print and play, porque es, este, güey, sí es imposible conseguirlo. O sea, he buscado hasta por ahí, este, directamente con estos güeyes. Está en Geek Market, fíjate. Ahorita que lo estoy viendo, son copias usadas de Reino Unido, pero bueno, quería platicarles nada más de ese jueguito, porque. Es otra de las cosas por ahí que, que ojalá y pudiesen llegar en algún momento. Sí, pues, es que salen tantos juegos que muchas veces, buenos juegos, quedan olvidados. Este, fíjate, la temática, perdón, nada más para concluir, perdóname, Josh. El, el tema de este está bien raro, porque es sobre, sobre el asbesto, güey. O sea, este, es como una reflexión ecológica del daño que hace el asbesto. Y la necesidad de utilizarlo en muchos, o en algunos procesos, este, en sideline, o sea, paralelos. Necesitas el asbesto para procesar cosas, ¿no? Entonces está chido hasta por el tema, porque no se parece a ningún, no está padre. Perdón, Josh, ya traigo. ¿Y si lo tratan bien, o son como los que hacen juegos de litio y lo anuncian como que es, este, energía verde chingona? Un saludo a todos los odiadores de mi querido Salton, sí. Es un muy buen juego, no pierdan la oportunidad de jugarlo. Los va a putear, no sé el juego, son ustedes, denle otra. Y luego otra vez, hasta que puedan domarlo. Es de esos juegos que vale la pena para, para que, este, desarrollen ciertas habilidades que a lo mejor no tienen. Gracias, Josh. Sí, 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 también podemos jugar este, ¿cómo se llama? White Castle, para aprender a hacer combos, ¿no? Sí, sí, y nos seguimos latigueando jugando cosas así. Pero bueno. Es que sí, díselo. Sí, además las cartitas del White Castle no son ni de un tamaño ni del otro, güey. No caben en unas micas y salen sobrando en otras, entonces. Esos pinches detalles. No, no me hagan empezar a echar madres, porque en buen plan estamos hablando de juegos que se nos antojan y que no conseguimos. Y ya, estoy muy de bueno. Entonces, ¿cuál, cuál uno? Bueno, regresando al tema, ¿sabes cuál es un jueguito que sí puedo conseguir ahorita? Pero nomás no termino de convencerme. Todo el mundo me habla cosas maravillas de ese juego. O sea, y creo que si lo jugara, creo que me gustaría el juego. Pero, híjole, no sé, veo la temática, veo los componentes y no, no termino. Y es el de Cosmic Frog. Ok, sí. Marea, ¿no? Sí, no, y aparte como que, y aparte hay expansiones, ¿no? Entonces, no sé. Necesito jugarlo. Es un juego que si alguien de ustedes lo tiene, por favor un día dígame. Mira, vamos a jugar esto y se acabó. No me den más oportunidad ni de reaccionar ni nada. Así de ya casi, casi está seteado en la mesa. Órale. Porque me llama mucho la atención, o sea, la temática no tiene nada que ver, pero quisiera saber el trasfondo de cómo es que llegaron a... Sí, 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 una rana cósmica es de lo que se va a tratar este juego abstracto. Está chingón. A mí me llamó la atención desde un inicio por los hexágonos, ya sabes. Pero sí, en algún momento me mareó. Es un arte muy, muy psicodélico, güey, como álbumes de prog rock de los setentas. Y otra cosa, el texto en las cartas. Y sí está muy reducido, entonces por eso es que no le he hecho tanto ruido. Pero está atractivo, entiendo tu inquietud por ese juego, mi yo. Pero es que hasta le das la descripción y Cosmic Frog es un juego de colección combate y robos en una escala planetaria. Cada jugador va a controlar una rana invulnerable, inmortal de dos millas de alto que existe únicamente para obtener terrenos de las ruinas de Aeth o los fragmentos. No sé, explíquenme qué tengo que hacer. Güey, pues es que, saben, pues tienes que vender hasta productos invendibles que van echando esos choros. Sí, haber estado en su junta de producción no va a estar interesante, ¿no? Claro. Sí. Ahora te chingas, güey, que en esos juegos ranas ahora véndelo, güey, pues a ver. Ya te conseguimos a la artista, ya te producimos el juego, dale. No sé, siento como, es como de esos juegos que ha de haber llegado alguien que dijo, ¿sabes qué? Vi a este artista y es bien chingón. Sí, puede ser. Y ya. Me fui a un retiro con él. Sí, puede ser. Ajá. Porque el arte está genial, ¿eh? O sea, esas cartas podrían ser pósters y psicodélicos que se ven geniales, pero... Es lo que te digo, o sea... Como para un juego está raro. Si tú me dices que el arte es de Roger Dean, te la creo. Roger Dean fue uno de los principales artistas, precisamente, rock progresivo setentero de Yes, de Asia y de algunas otras bandas, y era icónico en la escena rock. Era el Ian O'Toole, ¿no? De los setenta y los álbums que se desplegaban, los LPs que se desplegaban en dos o en tres, y las fundas interiores también traían arte y a veces se empezaron a traer booklets. Entonces, Roger Dean era la neta. Digo, cápsula informativa. Orale. Ay, sí está bien loco su arte. Sí, no, no, no. Pero sí chilla mucho a los ojos, ¿no? Entonces, cuando veía portadas así en discos aquí en la casa, decía, ah, esos son los de mi papá, no los escucharé. Sí, por supuesto. No, bueno. Me recuerdo también, ¿qué otro juego así choca con el arte? Se me fue el nombre de este. Pues es que hay varios. Hay varios que sí dices, ¿qué pasa, güey? Que, o sea, puede estar muy chido, pero me ahuyenta el arte, cabrón. Síganlo, porque no me acuerdo ahorita del nombre y ya está. El mandala, yo ahorita como estoy acordando, por ejemplo, el mandala está igual de, híjole, pues feo, pero único a su manera, ¿no? Pues sí, pero está chido, o sea, y lo chido es que trae su tela, ¿no? O sea, el tablero es realmente un tapete, es una tela, está chido, o sea. No, pero a ver, es que me refiero a un, imagínate un mandala de Ian O'Toole, o sea, te imaginas los colores, o cómo se vería. Sí. No, 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 Ian O'Toole no sería la persona que contrataría para hacer un mandala. ¿Para hacer un mandala? Sí, no. Siento que estaría desperdiciando mi dinero. Sería así como, ah, sí, puedes dibujar bien chingones, hazme un mandala. Oye, lo hizo muy bien, por ejemplo, en temas así como de, de Medio Oriente o Árabe, este. Con Sancore y Merv. Con Sancore y Merv, sí, lo hizo muy bien, están muy padres esos juegos, se ven muy bien. Ese es otro que yo te iba a decir, Mario, que nos ha ido, o sea, creo que el de Merv lo disfrutamos mucho. El Merv lo tienes ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Sancore, anda, anda en Amazon, sí, aquí está, mira. Nada más que ha ido a la alza, este, tengo aquí mi gráfico y le estoy metiendo, este, ahí mis scripts y, y anda subiendo, entonces, ese también probablemente se me vaya, a menos que supa. Pero hay alguna razón por la que no haya llegado ese, porque digo, Merv nos gustó mucho, el arte es bello. Sí, hasta ahorita en precio, bueno, lo que pasa es que aquí también nos disciplinamos un poquito para, digo antes no tanto, pero ahora sí para designar cierta cantidad, ¿no? Y decir, a ver, pues no sé, güey, me voy a gastar tres pesos, ¿no? Este mes, a lo mejor en, o en un juego chingón, o en dos medianitos, o en tres de cartitas, ¿no? No sé, ese es mi racional. Y sobre todo para que no falten los unboxings que de repente tenemos de fin de semana, ¿no? Este, y ahorita, pues, nos hicimos de un, de un buffer, de algunos jueguitos. Sí, de muchos chiquitos. A ti te tocó, por ejemplo, el Chandigar, que, este, que hicimos un unboxing, Josh, este, cuando andabas por acá, y hemos estado por ahí haciendo un unboxing de algunos chiquitos, entre ellos NAR, este, y, pues, no sé, así chiquitillos, ¿no? Y grandes no, entonces, te digo que ahorita por ahí llegan algunas cosas de, del duende, un saludo a Eric. Ah, hay que traernos a Eric a ver si acepta venir al podcast por ahí, este, dígale. ¿Qué se viene? ¿Eh? ¿Qué se viene? ¿Eh? ¿Qué se viene, Chamelechus? ¿Qué se viene, Chamelechus? ¿Qué se me chinga? ¿Cómo Chamelechus? Preguntarle a Eric eso. No, eso es sorpresa, sorpresa. Este, y ya, todavía ni siquiera le hemos dado a dos o tres que ya hicimos aquí la apertura, como decía Alice, un beso a Alice. Este, no, no hemos jugado a Pampero, no hemos invitado a Julián porque no hemos jugado a Pampero. Qué vergüenza que, o sea. Sí, la neta, ¿eh? Me ha culpado. Tanto, tanto tiempo que lo hypeaste. No hemos jugado, este, en Manhattan Project, el, el, pero el nuevo, el de dados, ¿cómo se llama, Amar? Sí, el, es de War Machine. War Machine. Ah, que ni siquiera es del mismo diseñador ni nada, que no tiene nada que ver. Exacto, no, nada, que no tiene nada que ver. Parece que se ve más chido, Josh. Y no lo hemos jugado por nada más el deseo de jugarlos en orden, o sea, de a ver cómo salieron. Pero es que ese ni siquiera es de la compañía, o sea, no es de la misma compañía, no tiene nada que ver. No, pero. Eso es como alguien y prometió, ¿no? Así de repente regresándonos a eso. Sí, ¿no? Ah, ¿sabes cuál nos gustó mucho? Digo, aprovechando el comercial de recién jugados, este, es el de Manhattan Project, pero el de cartas. Está bien chingón, ¿eh? Está bien padre. Digo, pues no puedes esperar a que sea igual o que, porque siempre va la pregunta, ¿no? Ay, es que yo tengo el atre, a ver, güey, o sea, no se me confundan. O sea, no va a ser. Pero está parecido, o sea, a mí me gustan mucho los juegos que te, como que te evocan el juego grande, ¿no? Los juegos de cartas, o los juegos de dados. No va a ser lo mismo, pues no, güey, o sea, pues no. Pero sí te evoca algo, ¿no, Omar? O sea, también estás ahí, es una carrerita por hacer tus, tus bombas. También tienes tus, este, la manera como gestionas a tu personal, las cartas de doble uso, este, está bien interesante. Está, está chido y se juega muy rápido, ya está listo para otra y pum, pum, le das bien chingón. Y lo mismo, por ejemplo, me pasó con el Castle of Burgundy. O sea, la versión de cartas está, a mí me encantó, o sea, neta, me voló la cabeza, está chingona. Ah, pero no se parece porque no, pues no, güey, son cartas. O sea, nunca vas a poder, este, emular la parte, este, geométrica del, del, de la adyacencia de los, de los hexágonos, por ejemplo. Este, que nada tiene que ver, pero bueno, como, como luce, ¿no? Pues no, güey, pero pues tienes lo mismo, también ocupas tu trabajador para, para hacer esto o lo otro, también tienes tus mismos tipos de edificios, también tienes tus, o sea, está chido, se parece, este, el Istambul de dados me gustó muchísimo, está padre. Sí, el catán de cartas también. El catán de cartas está, está chingón. Oye, pero ese catán de cartas te come la mesa, ¿no? Algo así recuerdo, de que estás así, que según se ve como un jueguito chiquito de cartas y de repente tienes un display así brutal. Es que son, son cartas cuadradas, entonces, pues sí te expandes, pero es controlable, o sea, no, no es tan, no es tan engorroso, ¿no? La verdad es que no, no causa tanto problema, pero sí. ¿Sabes cuándo falta probar el, el San Juan? Para ver qué onda si, si. ¿Y no te vas a meter al nuevo Kickstarter de Puerto Rico? Ahí viene con arte mejorado, te lo puedes pedir. No, no, te digo, ya me hice mi, este, mi, ¿cómo se llama? Mi print and play de Puerto Rico. De hecho, tenemos un Puerto Rico, pero ya ves que es papel, güey, bien delgadito. Es producción, Ale, ¿a qué esperabas? Sí, 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 te digo. Entonces ya le metimos ahí más producción con piedras, ya me conoces, güey, con mis pinches materiales, mamilongos. Entonces, sí quiero probar el San Juan, a ver qué onda con él. Hay gente a la que le gusta más, eh. O sea, eso sí, sí, sí he escuchado de San Juan. O sea, no es la mayoría, pero sí hay mucha gente que San Juan lo prefieren mil veces. O sea, eso me habla de que el juego está sólido. Sí, habrá que darle un chance. Y nos gusta, cuando sabemos que va a haber béisbol, güey, nomás tenemos una hora, pues nos gusta echarle un juego así rápido, que sea de cartitas, que valga la pena, ¿no? Entonces. Chiquito. Ajá, no sé si hemos sacado un chiquito, ¿no? Entonces, este, por ahí salen de repente algunos abstractos, algunos de cartas, algunos de dados, sin llegar a un despliegue de un euro medianito o duro, ¿no? Oye, recordando el capítulo de Fractal, yo me metí a su website y también ahí los acomodan como chico, mediano y grande. Pero creo que no tiene nada que ver con la dificultad, sino por tamaño de la caja. Ah, como porque... Mira, para algunas personas sí es importante eso, ¿eh? O sea, no, no me importa el... Sí, a huevo, está en mi ecuación. Sí, yo lo he dicho aquí. O sea, es que tienes que meterlo, güey, o sea, también para ver el costo-beneficio, güey. O sea, este, hablaba yo aquí de mil baros por kilo. Dices, a ver, un pinche lacer desde seis kilos, pues es buen costo-beneficio que te cueste cuatro mil, ¿no? Ya he deslutificado. Pero no me quieran vender uno de 450 gramos en 1,400, güey. No, o sea, no. No sé, así funcionó, güey. Entonces, apoyo eso de los juegos por tamaño. No estoy al 100% de acuerdo contigo, pero un punto tienes. Órale. No, si estuviéramos demasiado de acuerdo, este, Josh, ya tuviéramos un grupo de juegos de mesa. O sea, ya nos hubiéramos mudado el uno hacia, hacia cerca del otro. No, no, no. Cállate, que parece que nos estamos alejando hasta eso. Sí, de a poquito. Lo mencionaste hace unos días. Lo mencioné, pero pues por el episodio. Porque me sumó. Ah, ya, ok. Ya. Y qué bella portada tiene el, creo que es nuevo, supongo, de Diego igual. Tough Calls, Distopia. Qué bella portada, ¿eh? Ya. Lo estoy viendo aquí en su web. Órale, no había visto que. Ah, pero es en una expansión. En la caja chiquita. Ah, sí, sí, sí. Porque dije, espérate, su juego no está tan, sí, está en el, juegos originales medianos. Ok. Entonces, sí, chicos medianos y grandes. Ni modo. Buena forma. Cuando saquen una Big Box, ¿qué le van a poner? ¿Jumbo? Claro. Sí, sí, sí. No, Big Box, creo que ya se universalizó el tema, o más bien el término Big Box, ¿no? Sí, pero si lo quieres mantener en español. Ya. ¿Cómo que? Pues doble grande. Caja grande no está tan chido como Jumbo. Está grande, no sé, güey. Pero pues sí, Jumbo. Oye, y hablando de jueguitos que te recuerdan la versión choncha, nos encontramos un jueguito que ya podemos jugar, hombre y yo, que se llama Valvara. Valvara. Ajá. Es básicamente Libertalia, pero en cartas. Libertalia es con cartas. No, no, pero puras cartas, güey. O sea, no dependes de tal, no dependes de un tablero, no dependes de nada. ¿Y cómo se escribe? Porque no me sale. Es con B de chica, B menor, B labiodental, B de vaca, güey, B de vacaciones. No es V, V, Val, me parece que es doble A. A ver, prueba con doble A. Déjalo. Ah, ya, sí. Valvara. Y luego con B mayor, Valvara o B grande. De 2022 sale, tiene un nombre alternativo así como griego, no sé, de Oliver Chipiar. Se me hace, es de Estudio H, entonces me hace que es por ahí, este, griego o del Mediterráneo, por ahí así. Pero, digo, a mí me gustó muchísimo. Omar, no sé qué opinión tengas del jueguito. Me gustó, me gustó bastante. Sí está, es que justo es eso, así es como un mini Libertalia. Va por ahí. Pero funciona igual, o sea, todos empezamos con la misma mano y... Empiezas... Ahí no, ahí difiere en algo. Dale, dale Mario y... No, aquí empiezas, tú tienes 12 cartas y tu mano va a ser de 5 cartas. Vas a utilizar esas cartas durante 9 rondas, nada más son 9 rondas. Y este, y puede ser, más bien te quedas con cartas en la mano porque vas a utilizar realmente 9. Te vas a quedar con 3 al final, pero tú estás rellenando tu mano dependiendo la carta que vayas usando. Este, pero el principio es el mismo, o sea, todos sacan una carta, se pone, se pone oculta, se muestra, se ordenan. Una cosa bien interesante es que el back de las cartas tiene el criterio de desempate. Entonces, la carta que sigue en su back te dice cómo va a estar ordenado el desempate para esta mano. Si es que sacan dos o más la misma carta para poner las prioridades. Entonces lo resuelve muy fácil. Es decir, lo hicieron muy simple y se disfruta mucho. A mí me gustó. Este, no atenta o no aspira a reemplazar a algún juego ni nada. Simplemente hicieron como una versioncita muy interesante. Mi padre, el arte está padrísimo, a pesar de que soy medio negado, esas ondas medio de fantasiosas. Perdón. Porque no te gusta ser feliz, Mario, nada más por eso. Podrías disfrutar todos los juegos. Sí, no. Y este, por ejemplo, me gustó. Está chido. Está padre. Está muy cool. Va la recomendación muy rápida para que si tienen chance lo prueben. Creo que anda en BGA, entonces también pruébenlo. Valvara se llama. Sí, porque acá en la gran A no salió. Y sí me llama la atención. Creo que anda en Estados Unidos. Búscalo en Amazon USA. Y no andaba caro. Entonces igual. Lo checaré, lo checaré. Sí, se ve interesante. Se va la wishlist en la categoría pensándolo. Perfecto. Me late. Contigo ya es ganancia ese estatus. Sí, es así como mi escala de, creo que sí lo quiero comprar o necesito investigar más. Sí, sí. No, digo, por ejemplo, el, ¿cómo se llama? El gran slam que nos echamos con Clinic y nuestra recomendación. No se repite en la vida porque te hiciste mega fan. Entonces ya, con que lo consideres está bien. Sí, ese Clinic es una cosa hermosa. Sí. Estresante. Y lo único es que si en algún momento sacan la expansión de pinzas para coger los meeples, yo la voy a comprar. Sí. Y andan las expansiones muy accesibles en Amazon. Por cierto, los fans de Clinic o de Ian O'Toole en su caso. Por ahí es buena oportunidad de hacerse las expas. Recomendación. Y además te divierte. Es un juego que te la pasas bien. Digo, te están puteando, pero estás bien divertido. Está chido. ¿No lo llamaría puteador al juego? Más bien, este, es de esos juegos que tus decisiones regresan y te putean. Ajá, un tribuen, te autoputes, te das un balazo en la parte. Porque llegas al fin de la primera ronda y creo que sí puedo comprar un punto de victoria más. Ajá, ándale. Después, ¿qué haces? Ah, está chidísimo. Perdón, es que aquí traigo mi café. ¿Ustedes qué traen o qué? ¿Para beber o qué? No, agüita nada más hoy. Nada, déjame interno. Aquí como dato curioso, el viernes me hago otro tatuaje. Entonces, trato de no tomar tanto alcohol en estos días. Ah, bien, entonces. ¿Qué te vas a tatuar? ¿Un logo de algún editorial? De Stonemeyer, para que me pregunte siempre. ¿Cuál es mi? No, 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 un colibre. Ahí se ve, es chido el diseño. Bien, entonces, bien, entonces, felicidades. No sé, tú, jóvenes, pero bueno. Josh, Josh lo recomienda yo, ¿no? No, no lo recomiendo. Pero tampoco estoy anti. No, pues, ¿cómo te voy a recomendar que te sometas a algo que te va a doler? Jamás. Ah, pero tengo de recomendar Clinic, híjole. No, pues ya vale. Sí, hay algunos euros que duelen. Ni hablar que sí. Bien, entonces, que seguimos más en este tema de los juegos por ahí deseados, inconseguibles o no conseguidos hasta ahora. ¿Tú, Omar, se te ocurre algún otro? No. Sigo pensando y estoy viendo aquí juegos en la BGG para ver cuál se nos ha olvidado. No, ¿sabes cuál? No está tan viejo, pero jamás he tenido la oportunidad ni siquiera de conseguirlo. Nomás vi que salió. Salió en Kickstarter y dije, ah, ahora que salga en Retail o alguna copia por ahí, parece que pasó más desapercibido que nada. Y es el de Settlement. Sí, como asentamiento en inglés. Settlement. La portada es una estatua de un señor con corona. Es una colocación de losetas con creación de motor que la verdad vi el, vi cómo lo jugó Rado y dije, ah, ok, se ve como algo que yo podría disfrutar. No es complicadote, o sea, no es pesado, pero sí tiene su chistecito de estar poniendo los meeples, activando las losetas, todo el show. Ok. Pero jamás, jamás, o sea, nunca me ha salido en ninguna tienda, nunca me ha salido en Amazon. No sé absolutamente de, o sea, no tengo conocimiento de algún lugar donde haya llegado. No sé de nadie que lo haya baqueado. Ya. O sea, literal, ese juego sí que existe, pero jamás lo he visto, así como, como la vida en otros planetas. Órale, estoy viendo fotos, se ve, se ve atractivo. Me, me recordó así de primera vista un poquito a, a Marco Polo. Ok. Ah, caray, ¿y en qué? El arte, los colores. Ah, ok. Sí, porque no, no, mecánicamente nada que ver. No, 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 nada. Tú eres el de las mecánicas, yo soy el de, el de, ah, qué chingón se ve. Oye, pero ahorita que veo este, y también el que mencionaste hace rato, ¿cuál fue Crystal Palace, creo? Crystal Palace, sí. Cuando veo muchos tableros modulares y muchos módulos y así, me estreso. Pero el de Crystal Palace, esos tableros modulares, nada más por el hecho de que va cambiando de acuerdo al número de jugadores que, que son. Entonces, pudo haber sido un tablero normal con overlays y listo. Ok. Sí, pues podría haber sido. Por ejemplo, Yokohama, o sea, de Yokohama. Bueno, pero Yokohama tienes que armar la pirámide. Sí, bueno, esos modulitos sí están chidos, sí están únicos. Pero así de muchos tamaños y tal. Aparte, como ahí es importante el movimiento de tu meeple, pues creo que está padre el hecho de que no siempre tengas el té al lado del pescado. Sí, sí, eso está. Ahí sí queda. ¿Cómo le llaman eso? Movimiento punto punto, ¿no? Creo que sí. Sí. Luego se fuman unos nombres bien raros. Sí. Yo lo veo anecdótico eso de las mecánicas y cómo enlistan. Y tiene bla, bla, está chido, güey. Hace poco que hice el video de camino hacia Mars, me puse a ver qué mecánicas tenía que tener una cosa que era así como compra retrasada. Y yo, ¿qué demonios es eso? Y simplemente se refieren al hecho de que cuando recibe los cristales no los puedes usar luego, luego, o que compras un edificio pero no obtienes su bono hasta que lo construyes. Y dije, ¿qué? Tampoco eso necesitaba ser una mecánica. Ok. Y lo exageraron, ¿no? Pues sí, ni hablar. Ah, tengo otro. Ese sí le traigo ganas. Bueno, primero, antes de ese voy a mencionar otro porque los asocio porque son de hexágonos. Este, el primero es Keyflower. En algún momento lo pude jugar online con José Luis Zapata de la Matatena. Les mando un saludo y un abrazo. Se les extraña mucho. Ojalá que todo bien. Lo jugamos en línea. Y ya después en una reunión por acá en Ork Stories, también lo jugó René. Y está padre. O sea, yo me sentí a ver cómo lo jugaba. No lo jugué, pero es un juego que siempre me ha atraído mucho el Keyflower. Y ese, el que iba yo a mencionar, es uno que se llama Halspernick o algo así. Ah, el del carbón. Ah, el del carbón. Ajá, no recuerdo ni cómo se escribe. Déjame buscarlo aquí. Yo estuve a punto de comprarlo, pero después me di cuenta que era la expansión lo que estaban vendiendo. Y dije, ah, valió. Porque sí también me llamó la atención. Exactamente. Lo más que he visto con posibilidad de comprar es la expansión porque el juego no. Entonces, ese es otro de mis, de mis griales, ¿no? Yo estoy seguro que si por ahí me lo encuentro igual voy por él porque lo han recomendado mucho, ¿no? Ese es, creo que es un juego. No lo encuentro. ¿Cómo chingados escribe? No sé. No. No sé. No, pues yo tampoco. No, cabrón. Se los debo. Pues no voy a ir a mis... Intenté como Asperger. No, bueno, como Asperger también. Tú no manches. Te pasas. Ay, a ver, intenté como pay de limón. Tampoco, güey. A ver. No, bueno. Estoy googleando, no sé, Catán y no me sale. Pues también, Omar. Sí. Yo no sé si era de Capstone este, güey. Porque ese siempre ha estado... Siempre ha estado en mi... Ahora sí que en mis deseados, ¿no? Voy a mandar una pinche búsqueda en Amazon. A ver si me devuelve... Escribe Halspec Nech. Es H-A-S-P-E-L-K-N-E-C-H-T. Agradezco tu esfuerzo, pero empieza de nuevo. ¿Hal qué? Ah, ya está. Ya está. Ya, ya, ya. Es de 2015. Halspec Nech. Y te mentí. No, es de Capstone. Es de... Es de Queen Games. Queen Games. No es cierto. Sí, es de Capstone. Es el otro publisher. ¿Es el otro? Que no estaba loco. Ok. Sí, un saludo al buen amigo Javier George. Sé que nos escucha a todos los episodios. Me acordé de... ¿Cómo se llama? De Carnegie. Por eso los saludos. Por Queen Games. Ah, de este de... De Thomas Spitzer. Ajá. Es de Thomas Spitzer, exacto. Sí, hay un juego que yo también he querido comprobar, pero no me termino de animar. No sé. Es el de Beer Pioneer. Beer Pioneer lo tengo aquí. Ajá, que se escribe como... No como cerveza, como ustedes creen, sino B-I-E-R, que me imagino así sea de escribir en alemán, pero pioneros de la cerveza. Como que la temática hace que me llame mucho la atención. Y el hecho de que se ve bien... Bien feliz la caja como llena de vida y alegría, y abres y todo se ve seco y euro y no sé. Fíjate que me estoy dando cuenta, estoy ahorita navegando el juego Beer Pioneer, y hay una foto en donde ahora sí ya me putearon bien padre. Son tiles, es decir, maderas. No son tiles, son maderas. Octogonales de colores que tienen texto, güey. O sea, una madera con texto... Ahorita acabo de cerrar el ciclo mental de que todo es posible, güey. Y no se ven mal. Se ven chidas. Se ven muy mal. Quiero ver que solo sea el orden de turno o alguna cosa así. Está viendo ahorita y se ven... Sí, gente. No le hagan caso a Mario, eh. El juego se ve bien feo, pero a lo mejor está bien chido. Yo sé si se me antoja jugarlo. Mira, el único token octagonal que me acuerdo sería el de Inventions, el que pones ahorita en los puntos. Ok. Y creo que hay varios también. Son octágonos las mejoras del Kanban. Los desarrollos. Tienes razón, tienes razón. Los cintos son octagonales. Pero luego con letras... Estos son planetas con letras ninguno. Pero sí, este es el claro ejemplo de que alguien dijo necesitamos pagar un güey que haga iconografía y el jefe les dijo ni madre. O sea, pongan la palabra. Ya gastamos mucho. Ya gastamos. Sí, sí, sí. Y sí, es indefendible. Yo quería ser bondadoso con el juego. Darle su lugar como un buen euro de 3.38 de grado de peso. Pero no pude. Tiene texto en las maderas. Me lleva la chinga. Está bien. Ni modo. Y Omar, entonces ninguno ya... Ya tienes todo lo que soñaste con tus juegos. Ni aunque sea expansión. Lo que más falta es descubrir más. Sí, sí, sí. Ve a encontrar uno que diga ¡Ah, qué es esta locura! O sea, no me ha pasado. Hay muchos que me interesan. Pero así que me vuelen la cabeza y que los desee con toda mi alma no existen. A ver, ¿cómo qué sería tu juego ideal? Descríbeme tu juego de ensueño. A ver si por ahí vas saliendo alguno que diga. Uf, no sé, no sé. A ver, ¿tendría que tener? Sí. ¿Un manual? Ah, no, bueno. No, pues sí. Si no trae el manual, pues está canijo de jugar. Óyeme, no manches. ¿Un manual? No, me dejaste muy perdido, George. Oh, pues tú eres el que dice no, no he encontrado nada que me vuele la cabeza. Pues es que, a ver, pues entonces ya lo tendría que haber hecho yo, ¿no? O sea, si supiera qué tendría mi receta de juego ideal, pues ya lo hubiera hecho yo. Pero no, pues está cañón eso. Yo creo que cartas no muchas, maderas muchas. Qué chingo de madera. Muy bien, ¿qué más? Sí. ¿Y lo me estás dando? Un tablerote. Ajá. O sea, me estás dando cómo quieres que se vea, no que haga el juego. O sea, sí te puedo dar un uno con minis donde cada carta es una mini diferente. ¿Tú sí tienes? ¿Tú estás claro con qué tendría tu juego ideal? Tengo como que las mecánicas que yo diría, uy, sí, si tiene esto, esto y esto, a lo mejor sí me emociona. Pero, pero me da miedo porque hay un jueguito que sale este año en Essen que junta mucho de lo que yo diría así, uy, sí, que no sé qué. Y es el de Phoenix New Horizon, que a lo mejor es un fracaso total y que yo sé que a mucha gente le trae este, como que el hype y le están haciendo mucha publicidad. Pero, o sea, el juego trae hay contratos, este, trae colocación de trabajadores donde hay trabajadores, hay diferentes tipos de trabajadores, hay ingreso, hay, tienes que establecer conexiones, tiene tu tablero de jugador donde vas haciendo progresión, que me permite, entonces, no sé, hasta el espacio para colocar los trabajadores se ve interesante, los meeples están bien bonitos, entonces, sí le tengo mucho hype a este juego. espero llegue aquí porque tengo fe porque la editorial es Perro Loco Games y Perro Loco Games está en Gen X, entonces, es la misma editorial que trajo Spiel y otros jueguillos que por aquí sí han llegado a México, entonces, ojalá, ojalá este juego arribe a nuestras. Mira, ya ves que yo te dije muchas maderitas, ¿ya viste cuántas maderitas únicas tiene? Sí, no, está bien bonito, pues, no son tan únicas, pero sí, sí trae mucha madera. Veo engranajes, veo cilindros, bueno, cilindros hexagonales altos, cilindros hexagonales chiquitos, discos, un carrito, unas medallas. ¿se puede decir cilindros hexagonales? ¿No es un prisma nada más? Ok, muy bien. ¿De verdad? Sí, pero o sea, por ejemplo. Llegué al momento del término mamón, los cilindros hexagonales y acabamos de descubrir la nueva geometría del señor. Bien, bien ahí. Ah, pero el prisma tendré. Tengo otro, tengo otro ya en lista. Pero sí, entonces, Phoenix New Horizon es el que ahorita le tengo el ojo puesto, echado encima. No sé cómo estructuré esa oración, pero por ahí salió todo mal, pero me entendieron. ¿Ese de qué editorial es, Josh? De Perro Loco Games. No sé si me da mucha risa ese nombre de la editorial. Me gusta cómo lo dijiste Perro Loco. Y el loco. Y sus juegos sí llegan aquí a México, entonces tengo fe y esperanza. Pues tú te ves acordado de uno. Acordé de dos, ahí les va al primero. The Reconers o The Reconers. Ahí lo tengo. Ah, fíjate. Para otra vez que vengas te lo traes porque tengo ganas de... Es una cajota, no manches. Bueno, pues ya has traído otros. Has traído tres o cuatro, nada más traes uno. Se me hace interesante, el arte es de Ian O'Toole, según yo, ¿no? No, es de Miguel Coimbra. Ah, caray. Perdón, Miguel Coimbra. Está muy chido. Los dados están muy padres, de acuerdo a los tableros retroquelados. Todo en orden y en su lugar. Se me hizo muy atractivo en su momento. Estuvo al alcance por ahí en Amazon, pero por alguna razón no pude hacerme The Reconers, entonces a ver si hay chance por ahí. Sí, yo lo que he querido cazar y nomás no he podido es la expansión. Porque la verdad el juego, por muy grandote que se vea la caja y todo, se te puede quemar muy rápido. Nada más peleas contra un jefe, funciona exactamente igual siempre, siempre ves las mismas cartas y la expansión soluciona todo eso. O sea, le da más variabilidad a todo. Entonces, sí, sí quiero esa expansión o quiero vender el juego, cualquiera de las dos que pase primero. Bien, bien, bien. De reconocer a uno y el otro, ya no me acuerdo cuál. Que por cierto, está inspirado, Dato Curioso, está inspirado en unas novelas que están muy buenas. Todavía no termino de leerlas, pero ya me vendé la primera y voy a la mitad de la segunda. Son tres. ¿Qué novela son? ¿Te acuerdas del título? Ah, sí, se llama. The Reconers. Tal cual. Bien, entonces, ah, ya, ya, este, me estoy acordando del otro, por aquí lo había, lo había puesto, ¿dónde está? Ah, Dinogenix, ya lo tengo aquí. Ah, si sabes que va a salir el Kickstarter próximamente con la expansión. No sabía, güey, no sabía. Muy bien, güey. Sí, porque, lo anduve cotizando hasta en Europa, este, de tantas ganas que le traía, creo. No, no, tú espérate, el Dinogenix New Arrival sale para el 2025 y, según yo, debería salir el Kickstarter próximamente. Ah, bien, entonces, por cierto, se viene Spixy. el Spixy, la siguiente semana, dos semanas, ¿no? Es el 26, 25, 26, la siguiente semana ya, de lo que estamos grabando el día de hoy. O sea, para la semana que ustedes estén escuchando este podcast, probablemente. sí, sí, ya debe estar, y ya debe estar también a lo mejor abierto el, iba a andar por ahí en, en Teble Topia, el juego, para que lo puedan dar unas vueltas. El, ¿cuál es la pronunciación? ¿Speaky-sing? O, Spixy. Spixy, somos fans. Entonces, también un barecito aquí en la Ciudad de México. ¿Se llama? Sí, pero así es. Los Spixy sí, eran los bares, este, clandestinos que había en esa época de la prohibición. Ya. Ah, ok. Entonces, pues de ahí se agarró su, su nombre, me imagino. Y los Spixys también hacen buena música. Ajá. Sí, están, están cotorrosos. Digo, es de lo, digo, mira, es cosa que a mí me importa un pepino, pero he visto, por ejemplo, la cartelera de, es el Corona Capital, creo. Y por ahí han venido sus güeyes, creo yo, y es de lo rescatable. Ah, bueno, también estás hablando del Corona Capital, que cada vez, pues es que no hay. Hay menos gente conocida y más precio. Pues sí, digo, si por mí fuera, yo me fuera a otros lados a ver conciertos, pero no puedo, entonces, pues hablo del, es lo que hay, ¿no? Y, pues no, dame chance, George. Hoy me has tratado mal, como me haya invitado, como me haya invitado, me has tratado, mal a mí, güey. Y como yo trato mal al invitado, ahora resulta que. Ya, mira, ya más de una persona me ha dicho, este, que sí, ah, pues el mismo, este, Arthur nos dijo, ¿no? que lo habíamos tratado bien en el episodio, porque habitualmente no es así, y no es cierto. No, la verdad es que no, digo, 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 si bien es cierto, le damos rienda suelta a nuestros impulsos de decir netas, pero nunca es contra alguien, no, 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 no va por ahí, o sea, destruir nunca, nada más, que queda como anécdota, nunca como, como cosas ofensivas, nada, nada. ¿Qué otro jueguito te acuerdas por ahí, Omar, Josh? El Russian Railroads. Ahí lo tengo también, ya ven, ya cuéntense más conmigo. Creo que sí, también. Sí, ¿te acuerdas cuando fuimos a, a Roll Games, Omar, ahí lo tenía? Sí, 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 justo, sí. Y tuve que decidir por, por, en ese momento fue, eh, Orleans, este, pero sí estaba en, uy, en elección de cualquiera de los dos, o bien Orleans, o bien, este, Russian Railroads. Si hubiera sido por el Russian Railroads, no porque sea mejor que Orleans, pero porque Orleans este año ya sale la Big Box, y trae, trae piecitas de madera en vez de los discos, entonces. Habremos ido hace dos años, ¿no? Yo creo ya. Ah, pues por eso andan en reventa, digo, están rematando por ahí las expansiones de la Orleans. Sí, porque ya se viene, la décima, la aniversario, Anniversary Edition. Es trama, pregunta rápida, ahora le, pregunta rápida, Mario, ¿lo ves desde allá abajo? Ah. ¿O sabes dónde está? Ya perdieron en Orleans. Es que la gente que oí dije, hace mucho que no lo veo. No, aquí está, está exactamente junto a Alfieus Ratt, que este, con mucho cariño nos regaló Josh. Sí, está en, está en Betty, ¿estoy bien? No, en el mueble es alfa. Es alfa, es el lenguaje militar. Alfa, bravo, chery, entonces está en alfa. Para los que no saben qué está pasando aquí, que es la primera vez que escuchan el podcast, o que están medio perdidos, así se llaman los muebles de estas personas, y así ubican sus juegos. Está en alfa 3, quiere decir que está en un cierto mueble, en el tercer espacio, entonces, para que entiendan. Está en alfa 5.3, esa es la referencia, alfa 5.3. E, E5. Ah, ok, es que tu referencia es alfanumérica. Es alfanumérico, pues sí. Perdón, yo andaba con la row column de desarrollo visual, perdón. Y ya, y para que sepas Josh, ya solicitamos el permiso de construcción, para, para Delta. No, espérate, no, bueno, no, 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 no digas eso, no hay manera, güey, o a menos que me voy a dejar ahí tu espacio para, como estudio de juegos, güey, porque, no, ya, te nos vas, o qué, te casas, te vas, si es así, yo con todo gusto le meto ese espacio 3 o 4, pinche Galaxy. Ya te la sabes, el día que pongas pie fuera de casa, no regresas. No, pues así fue con mi hermano, entonces, no, no, nada nuevo. No va a tener chance, no hay manera, güey, arrajarse en su pueblo, decían. Pero si es Orleans. Yo tengo un jueguito que, híjole, tuve una oportunidad de conseguirlo, pero, era mucho dinero, y no sé si el juego lo vale, en cuanto a dinero, pues. ¿Cuál? Es el Forbidden Stars. Ok. Forbidden Stars, que reimplementa Starcraft The Board Game, pero Forbidden Stars es de Fantasy Flight, es un juego inspirado en Warhammer 40.000, que en mi vida voy a jugar Warhammer 40.000, pero todo el lore que tiene, toda la historia me fascina, ahí me aventé el gameplay, y nomás viéndolo de Space Marine 2, que me encantó. Ya. Pero, pues, todo mundo habla súper bien de este juego, la verdad, la temática me gusta mucho, pero me gustaría jugar el juego, dicen que es un control de áreas bastante interesante, por ahí tuve la oportunidad de, de enganchármelo nuevo, pero pedían demasiado dinero. Ok. Y, y no, la verdad es que, prefiero esperar a que lo reimpriman, pero el problema es que llevo, todo mundo está como que, sí, en algún momento lo van a reimprimir, sí, en algún momento algo, y el juego, desde el 2015, ahí sigue parado. Que, no lo imprimen tal cual, o sea, nunca vamos a volver a ver Forbidden Stars así, porque hubo pleito entre Fantasy Flight y Games Workshop por la licencia de Warhammer 40 mil y todo, pero todo el mundo está diciendo, bueno, pues, sáquenlo con la temática de Twilight Imperium, ¿no? Que es de ellos, o con algo, algo así quiere que la gente lo reviva a ese grado, pero pues ahí seguirá. Y tiene todo, digo, me estoy echando un clavado a verlo, y, puta, las facciones o los ejércitos, este, la decoración de, de las, de los elementos, está muy chido, muy, muy evocativo de Warhammer, como dices. Entonces, se ve chido, está chingón. Sí, ese juego tampoco he tenido la oportunidad ni de probarlo ni nada, entonces, sí estuve muy tentado cuando me lo ofrecié, bueno, no me lo ofrecieron, pero supe que estaba a la venta, entonces, estaba así, ah, sí me animo, no me animo, porque como que también nadie se decidía, pero al final dije, no, no, too much money para un juego que, que no he jugado, que estoy teniéndole mucha fe a lo que dice la gente, y demás. Y ese sí, en el 2015 fue cuando salió, entonces probablemente por ahí me ha de haber aparecido en mi feed de Amazon cuando andaba buscando jueguitos al inicio de mi vida, pero pues no, 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 o sea, no, como te digo, nunca he sido tan conocedor de Warhammer, entonces, pues yo creo que lo pasé de largo, y ahora estoy triste. Ya, ok, bien, entonces, ya, ahora sí que se acabó mi lista, digo, sí, sí hay por ahí, eh, lista de pendientes, por andar cazando, pero, creo que son un poquito más accesibles, a lo mejor, intentar completar la, la trilogía de, de los trenes, ¿no?, que hay el, tenemos el, el rojo, el Ride the Rails, pero está el Iberian Gog, y está otro, ¿no?, o Ghosh, no sé cómo se pronuncia, el Irish, el Irish, entonces, a lo mejor por ahí estaría, estaría chido, aunque eso sí, llegan a encontrarse eventualmente, está chido, la verdad, está chido, han estado accesibles, ¿no?, son de Capstone, ajá, de Capstone, este, ya más actuales, y accesibles, que queremos, o que, o que nos han insistido, uno de ellos es el, Bear and Bread, el Beer and Bread, ah, qué juegazo, qué juegazo, eh, creo que lo vi, no le tengo que hacerse balsa, yo, este, un saludo a Lina y a Ro, porque, espacial, creo que lo tenía en descuento, en estos días, voy a, voy a echarme un clavado, y era en español, según yo, sí, debe de ser en español, porque Gen X lo trae, ok, este, y en la tienda de Gen X, está agotado, ya, listo, Bear, qué otro, qué otro se les, ah, hay un juego, ahorita vi la expansión, y me acordé, es un juego de, y si dice fuera de stock, de quién es este juego, se llama Kanagawa, ah, y es de mis gallos, Bruno Catala, Bruno Catala, sí, lo, lo trae de Vir, ok, y este, siempre le he traído ganas a ese, eh, la verdad es que de repente ha existido, en stock, sobre todo en Amazon, pero ha sido, creo yo que un poquito carito, por lo que trae, según yo, ten de chance, eh, y ni siquiera he visto exactamente, cómo se juega, no he aprendido a jugarlo, pero he visto, sobre más o menos, de qué va, y más o menos, qué haces, y se me hace interesante, sí, pues estás pintando, y vas como que mezclando tu pintura, y vas haciendo tu panorama, ah, ahora que lo comentas, espérame, antes de que se me olvide, fresco, es otro que ha estado en la lista forever, a ver, ahorita comentamos, perdón, Josh, que ibas a decir, ah, que Kanagawa no fue santo de mi devoción, o sea, la temática, el arte, los componentes, y todo está bien bonito, o no sé, como que, no me movió nada, en mi corazoncito, y probablemente estoy muerto por dentro, pero, dale la oportunidad, a ver qué te parece, pero sí, no, no fue para mí, órale, bien tos, y decíamos de fresco, fresco, incluso hay una gran caja, ¿no? Sí, pero está carísima, como un buen juego de Queen Games, que se pasan de lanza, ajá, ese es el tema de precio, entonces, a ver si en algún momento, se puede dar ese, pero no es por baja disponibilidad, ni nada, o sea, es por literal el precio, que te anda manejando Queen Games, sí, que no me parece, que sus juegos valgan, esos precios, sí, se me hacen de componentes, muy promedio, como para, que te, la dejen caer tan gacho, sí, son juegos que tú abres, y están aventados en Ziploc, entonces, este, pues la verdad es que no, 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 o sea, mínimo me aventaran, este, maderita de calidad, y cartón chido, y todo en Ziploc, ¿no? Pero ni eso, entonces, ni eso, digo, ninguna crítica contra sus juegos, porque se quedan muchos, Feltlovers, incluyendo al buen Julián Pompo, un saludo al buen Julián, ok, fíjate que la otra vez, bueno, no es un juego que yo quiera, pero, este, se me hizo muy raro, porque me lo recomendó Amazon, es un juego que se llama, yo amo los manatís, lo acabo de ver hace un par de días, y sale, o sea, la portada está muy mamona, pero empiezas a ver lo que trae, y es colocación de losetas, con miniaturas de manatís, una miniatura de tiburón, y digo, no manches, por favor, que este juego mínimo sea divertido, ¿no? O sea, no espero, no espero la gran maravilla, pero, me llama muchísimo la atención, que es, que es, ¿eh? Sí, o sea, o sea, quiero investigarlo, para ver si realmente, hace algo decente, pues, porque aparte no está caro, y, y es de esos juegos, así que dices, ¿qué pedo con este juego? Y me recuerdo mucho justo ahorita, a un juego que se llama, ah, se me olvidaba de olvidar el nombre, Happy Peaks, Happy Peaks, así, cerditos felices, ok, también ve la portada, ve todo, de hecho ahorita me imagino que va a estar imposible de encontrar, sí, tristemente, ok, pero si ves la portada, es de hielo, y, ok, y no esperarías que dentro de esa portada, y viendo los componentes, es un juego puramente económico, con una selección de acciones bien interesante, órale, o sea, en ese juego, tus cerditos van creciendo, ok, la idea del juego, es que los compres chiquitos, los críes, y los vendas ya grandes, para sacarle la mayor cantidad de dinero, ok, tienes que estarlos cuidando, eh, es como fotosíntesis, no, no, porque no hay take that, así abusivo o feo, ok, es individual, sí, pero, todos los tiernos, todos los culeros, gordos, ajá, este, también los puedes vacunar, precisamente, para, para que no se te enfermen, eh, tienes que tener cuidado también, porque si puedes agarrar, también una estrategia válida, es agarrar cerditos grandes, reproducirlos, y ya empiezas tú a generar tu propio mercado, de cerditos chiquitos, y empiezas a venderlos, y ya no tienes necesidad, de acudir al mercado central, puedes expandir tu tablero, es un juego vil, de manipulación de mercado, bueno, no, no porque no está subiendo, ni bajando el precio de los cerdos, pero sí de, hacerte de stock, poder vender, generar dinero, y, el sistema, tiene dos modos de juego, porque la mecánica, principal, de selección de acciones, el modo original del juego, es todo mundo, escoge una loseta, y la revelamos al mismo tiempo, lo cual, no recomiendo que jueguen con ese modo, yo recomiendo que jueguen con el modo, donde el primer jugador, escoge su acción, el segundo jugador, decide qué acción escoger, ¿por qué? Porque aquí, mientras menos personas, escojan una acción, el que la escogió, la hace más fuerte, ah, ya, entonces, por ejemplo, si yo escojo la acción, de comprar cerditos, puedo comprar hasta 10 cerditos, vamos a decir, ¿no? Pero si Mario la escoge, él y yo nos dividimos las acciones, entonces, ahora cada quien puede comprar 5, y si Omar la escoge, entonces, cada uno de nosotros, puede comprar 3 cerditos, nada más, entonces, ¿por qué se vuelve interesante, cuando el primer jugador, lo hace abierto, y los demás abiertos? Porque tú ya sabes, qué acción está comprometida, y tienes que tomar la decisión, de, ¿sabes qué? Voy a fregarlo, o sea, le voy a quitar la mitad de las acciones, para que no se haga tan fuerte, o puedes decir, ¿sabes qué? No me importa, que él haga súper fuerte, porque yo me voy a hacer esta atracción, y también la voy a hacer súper fuerte, porque nadie más la ha escogido, entonces, esa toma de decisión, se me hace bien interesante, en comparación del modo original, de, pongan los boca abajo, y revelen. Ok. Pero sí, Happy Peaks, e inclusive tiene una expansión, que no sirve para nada, pero, en vez de comprar puerquitos, o sea, cada quien puede tener sus animalitos, que está criando, y hay unos, este, ¿qué son? Son pingüinos, y otros animalitos, que puedes estar poniendo ahí, que la verdad, sí, pero sí, ese jueguito, es uno de los que digo, no esperarías, encontrar, un juego tan interesante, dentro de esa portada. Bien, hay que checarlo. cuando dijiste vacunarlos, me espanté, oye. ¿Por qué? No sé si estás viendo, hay que meterles, que le embuteró, pero no sé si puedes ver la imagen, ahí grandota, hay unos cerditos, que, que vienen un parchecito al lado, esos ya son los vacunados, te está bien cagado, porque le das vuelta a la loseta, y ya está vacunado tu cerdo. No manches, qué chido. Donde como las averías del pole position. Me recordó al juicy fruits, así de ese estilo, así bonitos, sencillos, que se ven, aparte de Android. Oigan, ustedes que les gustan los juegos, este, abstractos, con hexágonos, ya han podido revisar, y hablando de juegos, así que se ven bonitos. Ya han podido revisar el, el, battleship, que son batallas, pero de ovejas. ¿Vos son de toda la vida? Battle, no, battle, y ship de oveja. Ah, ah, ok. En efecto, se ve muy sencillito. Battleship, ok, bien. Acabamos. Hasta como el, como el kiwi. Tú tienes tu torre de, de, de ovejas, y decides qué tanto te vas a mover, y hasta dónde, pero vas separando las, las ovejitas. ¿Cómo vas dejando? Entonces, ajá, no, separas tu, tu torre, y te mueves hasta donde tú quieras, en línea recta. Ok. La cosa esta, es de que, vas a ir cortando el camino de los demás, entonces, puedes ir encerrando gente y demás, pero al mismo tiempo, también, vas a puntuar por el número de, de hexágonos que domines. Entonces, es un juego abstracto, completamente abstracto, no necesitaban ponerle el nombre, de, de burla de Battleship, y hacerlo ver este, como juego de niños. Ok. Pero, pues, los componentes están padres, porque son fichitas de plástico, y la verdad, es un jueguito que, que me trae muchos recuerdos, porque yo no sabía absolutamente nada de él, hasta que fui, no, no a la primera, Mega XP, fue en la primera, Roll, la game. Ajá. Ajá, en la primera Rage, y ahí lo tenían, y dije, ah, ¿qué es eso? Y ya, se me quedó grabadísimo en la cabeza, luego lo investigué, y dije, ah, lo hubiera comprado, porque en ese momento, como que hubiera funcionado bastante bien en mi ludoteca. Ya. Órale, así con esa descripción, me acordé, pues, del Through the Desert, y ¿sabes algo que le dije a mi papá? Es que se parecía al de Tron. Ah, que vas haciendo tu, tu caminito ahí. Entonces, ahorita con esa descripción, ese es el de Tron. Dale. Creo que, creo que hubiera vendido más, si hubieran dicho, si le hubieran dado la temática de Tron. Sí, ¿no? Pero bueno, lo sacó Blue Orange, Blue Orange es jueguitos familiares, infantiles, entonces, tenía que tener algo de ese estilo. Oye, ¿el tablero se randomiza o no? Eh, no me acuerdo bien, creo que hay configuraciones para Dove, para el número de jugadores, y creo, entre estos sí no estoy 100% seguro, creo que hay reglas para si lo quieres hacer personalizado, pero no me tomes muy en serio en eso. Órale, hay que, hay que verlo, pues, son fichas circulares sobre hexágonos, está muy cascadia, pero, pero tierno, me gusta. Y está baratísimo, es nada más, está en 550 baros. Órale, está chido, las fichas ni siquiera son, son maderas, parece más bien resina, ¿no? Son plástico, ajá. Es plástico, está bien bonito, y si son, los hexágonos estoy viendo que son independientes, y son configurables, deben estar regidos por algunas, este, algunas, pues, no son hexágonos como tal, o sea, son tiles de cuatro hexágonos. Tiles de cuatro hexágonos, exacto, los te vi, está chido, órale, se viene, vientos. El battleship. Sí, por eso no me devolvió nada, güey. Está esta y está la versión noruega, ah, cabrón. Cómprate a la versión noruega, nada más para decir que tienes la versión noruega. Nada más, ah, sí, ah, pero. Sí, porque no, no ocupa nada de texto, entonces. Está bonito, entonces, se queda muy bien. Los cerditos, ¿cómo se llama? Happy Peaks, Cerditos Felices, de hecho, es un juego que ya últimamente he dicho, ah, debería de haberlo comprado cuando pude, el Happy Peaks, porque está así, súper familiar, pero tiene esa toma de decisión bastante interesante que le da un plus, que, que digo, ah, y ahorita ya viendo que no está tan fácil de conseguir. Ya, sí, pues era la intención de este programa, el ver ahí algunas, algunas cosas que parecen inofensivas y sucede que gustan demasiado y luego ya, pues, conseguirla está bien cabrón. Ahorita estoy acá analizando mi, mi wish list, de la BGG, pero sí, soy muy culto de New a veces, entonces. Ok, ya. Hay una, hay una expansión para, para Belfort, que salió justo cuando la, se murió la compañía, la TMG, que se llama Belfort Her Majesty's Civil Service, y ahorita conseguirla está en chino, simplemente, algún, algún editorial, no me acuerdo cuál fue, le ayudó a TMG a terminar de entregarlo a los backers, porque salió en Kickstarter esa cosa, Ok. Y ya, se quedó ahí muerta y demás. Hay una tienda que en Estados Unidos que la vende, pero la vende a un precio ridículamente caro, entonces obviamente no, pero sí es una expansión que sí me gustaría tener para Belfort, ya saben, ustedes, es que me gusta mucho Belfort, de hecho tengo un miedo constante, de que reimpriman Belfort, pero le cambien o el nombre, o la temática, y, y, y el, todo el arte cambia y demás. Híjole, es que ahí hay un encanto muy particular en ese juego, cuando nos lo presentaste, Josh, híjole, nos volvió la cabeza porque está redondito, o sea, el tema, el arte, la paleta de colores, la funcionalidad, este, puta, todo está en su lugar, güey, entonces, cualquier cosa que intenten hacerle, creo que no, no mejoraría, lo bien hecho que está ese pinche Belfort. Que le peguen los stickers, eso sí, ah, sí, es que es una serie, eso sí, se agradecería. Es que, es hasta de los juegos que me dan miedo de que digan, sí, aquí está la edición Kickstarter, y trae minis, y digo, no, déjenlo como está. Exacto. Nada más por, por mi nostalgia, ¿no? Pero bueno, pero el artista es Josh Capell, y que me gusta mucho el arte de sus juegos, aunque no tengo tantos juegos que él haya ilustrado. Está muy padre. Su estilo es, es muy chido. Ya, otro que también, no sé, primero no, no se vino por, por, no sé, hubo prioridades antes que ese, este, y ahora porque, pues no hay, es el, ¿cómo se llama este de Nixon, güey? Watergate. Ah, es muy bueno, de los jugadores. Nada más que ese, creo que ya es el momento de buscarlo en español, y creo que debe ser de los que también Gen X puede traer en algún momento, ¿no? Según yo. Watergate, Capstone Games, no sé, ahorita te digo. Salt and Pepper, puede ser por Salt and Pepper, ¿no? Quizá. Ok. Yo el que quiero, el que quiero y demás, pero me da mucho miedo, y ahorita sí es uno de esos juegos que sí quise por mucho tiempo, estaba imposible de conseguir. Ahora que se puede conseguir, tengo miedo de conseguirlo, es el Comic Hunters. Ya, ¿y por qué, Giorgio? Platícanos. Por todo lo de, bueno, Comic Hunters es un jueguito donde vas a estar coleccionando sets de cómics, precisamente de Marvel Comics, y tiene arte original de los cómics, o sea, sí son cómics que existieron, lo cual lo hace todavía más nostálgico y bien chido, pero finalmente salió en Estados Unidos, o sea, ya está fácil de distribución, hay muchas, muchas quejas de producción, que faltan cartas, que el cartón no es el correcto, bueno, no el correcto, no diré correcto, sino el adecuado, porque está muy delgado, muy chico, que la calidad de las cartas es lamentable, y por lo que cuesta, ah, sí me, sí estoy en ese eterno debate de, quiero el juego, porque sé que me va a gustar, pero con el eterno miedo de que a lo mejor la producción me va a decepcionar, y al mismo tiempo, a lo mejor me faltan cartas, o me salen repetidas, no sé, es muy feo, el finalmente tener la oportunidad y no. Si es Amazon, pues lo puede regresar, güey, o sea, si no viene bien, pues le das para atrás, digo, no es por darte tentación, pero pruébale. Una de las cosas que también me ha detenido, es que ahorita si lo buscas en Amazon, te dice que te lo entregan hasta Navidad, digo, no hasta Navidad, ¿verdad? Pero te dice de envío de cuatro o seis semanas, o sea, es demasiado. Sí, ya. Entonces estoy esperando mejor a que alguna tienda local lo tenga, mejor le hago el favor, también, por si me voy a quejar, pues ya. Pues sí, bien ahí. Oye, y otro que en su momento estuvo en lista, este, y que ahora gracias a ti ya se convirtió así como en un, pues sí, yo, la neta es que yo lo quiero, es el Hit The Road. Ah, y ahorita está imposible, ¿verdad? Sí, es imposible, entonces, ese también aplica para lo que estamos comentando aquí, ahora sí que cuando pudo, no quiso y ahora que quiere ya no puede. Son los que presumen, George, que están así súper chidos, eso está bueno. Está muy bueno. Es de Martin Wallace, entonces, así como si no te esperas que él diseñara eso. No, no, está bien chido, los juegos está bien chido. Otro de esos que también nos enseñaste, el vinil, o sea, que se asemeja al de los cómics que contaste, parece de vinil, igual nos gustó bastante. Está chido. Imagina que en vez de bandas inventadas, trajera los discos de verdad. Todavía le añadiría. Es lo que le decía a Omar, que a lo mejor hasta hacemos unos paystops con bandas reales, ¿no? Para usarlos en las cartas, pues, ¿por qué no se vale? Te pones ahí a bandas legendarias del metal, como Christian Castro, o no sé. Sí, por supuesto. Como Linkin Park, que ya regresaron. Ay, bien. Oye, estoy buscando si hay algún video de, el jueguito de amo los manatís, y no hay nada. Creo que. ¿Nada? Oye, pero sí me salió, ¿me salió en Amazon o dónde? Sí, en Amazon. Porque te juro que sí me salió, yo también me boté de risa, güey. Y yo dije, ¿qué onda, güey? Y es de este año, ¿eh? Y lo encuentras en la BGG como I Heart Manatís. No tiene calificación, maldita sea. Necesito que alguien me diga, ¿qué hay ahí en ese juego? I Heart Manatís, con doble B, manatís. Porque la calificación, más baja que tiene, es de 5. Lo cual, siendo la BGG, pues no me sorprende. Está bien bonito, o sea, la producción está bien padre, y el pinche tiburón no tiene madre. Está bien bonito, güey. La verdad es que yo también lo vi, dije, órale, neta. Y aquí te va, aquí te va. Tom Basel, tiene una calificación de Tom Basel de 7.5. Pues que ya es medio buena, ¿no? Como es él. Sí, para, o sea, 7.5 para él, quiere decir que le gustó y lo volveré a jugar. Ajá, está chido. Entonces. Digo, nada más para conservar mi pinche enemistad con él, me vale un pepino que sea 7.5, pero para todos los que dicen que le saben y que, que tienen afinidad con él y sus gustos y sus recomendaciones, pues ahí está la prueba, ¿no? Habría que probar el jueguito. No manches, espérate, ¿es en serio esto que estoy viendo? No sé, ¿qué estás viendo? No, ¿ya viste, ya viste el diseñador de Yo amo los manatis? ¿Ya viste quién lo diseñó? Ya. Búscalo, 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 ponlo en la BGG, I heart manatis, ve quién es el diseñador. Al casi le doy un beso, güey. O él a mí, más bien, porque pues ya sabes que uno es recatado. El diseñador es Eric Lang. Eric Lang, diseñador de Blood Rage, es el diseñador de Yo amo los manatis. Ah, no, ching, es que chido. Órale, estoy todavía más intrigado. Órale, de repente ya le subimos 100 puntos, ¿no? Así nosotros. No, o sea, pero ya sube el interés, ¿no? O sea, no es un diseñador cualquiera, no es un, no, no hay referencias como tal malas, así que digas, este juego es una súper basurota. Entonces, no sé, me intriga. Órale, tienes cinco foros en el BGG. ¿Cinco threads? Cinco threads, sí. Y nada más hay gente preguntando que si creen que va a estar en GenCon y en Spiel. Ok. Pues no, no hay respuestas, no hay respuestas. Pues ya, tenemos tarea para investigar acerca. Así se ve más complejo, un más complejo que un Kinderspiel, eh. Pero bueno, se ganó mi interés genuino. Sí, ahora sí ya es genuino esto. No está el manual por aquí, ¿no? No, no está. Ok. Y digo, no sé, porque los mecanismos es colocación de losetas y take that. No, pero está la explicación de que al inicio agregas un man a ti, luego mueves un man a ti, tomas una carta de foto y te metes en sabotaje de tiburones. Pues sí. Órale, está chido. Bien, pues ahí está, para que también lo echen a su carrito ahorita que anda en Amazon. Mi carrito se va ahorita con tres. Josh, ¿qué hago? Dale, comprar. No, espérate, aguanta, aguantarlo. Ok, bien, entonces, ¿qué más? Algún add-on, alguna deluxificación de algún jueguito de lujo que se te haya pasado. Otro, espérame, otro, ahorita me lo encontré porque están mis, fíjate algo que debí haber hecho a lo mejor desde un principio, es irme a mi carrito de compras, porque ya ves que hay una lista de que te guarda de los guardar para más tarde, ¿no? Uh-huh. es la versión de Halloween. Ah, ok. No tiene nada, pero es varias, varias, uh, así de, buh, y son fantasmit, gatitos fantasmas, entonces. Sí, aquí el tema de los gatos está, es prioritario, eh. Mira, te voy a compartir el link de la BGG del buh, otro es Kailuz, Kailuz 1303, el 1303, otro es el Undaunted, el Stalingrad, eh, tengo Tikal, eh, una expansión de Frostpunk, tengo Iki, tengo Sky. Ay, yo tengo la expansión de Iki y nomás no baja de precios a cosa. No, no baja, güey, está hasta muy caro, más que el juego. Y no, no, nunca voy a comprar esa expansión a ese precio, pero güey. No, tengo Skyman, Crystal Palace, que ya lo dije, Brasil Imperial, que me lo bajaron de precio, pero no termino de convencerme, una expansión para Mansion of Madness, tengo Gutenberg, que nunca terminé de darle el sí. No, 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 está interesante y está bueno Gutenberg, el problema es que siento que se puede quemar un poquito rápido. Ok, tengo las expansiones de mi querido Tapestry, tengo, este, Origins, First Builders, que esa definitivamente ya no voy a ir, déjale digo, eliminar, este, tengo Euphoria, tengo los Mint, el Mint Works, que ese ya compramos el Mint Delivery, ¿verdad? Esos chiquitos, está curiosito, sí, la expansión de Barrage, pero no, ya ni siquiera voy a ir a, por él, ah, mira, este es, siempre lo he querido con el Brian Boru, ahí está aquí. el que es Trick Taking, con control de áreas, y no sé qué. Ah, está raro, pero tiene un átomo bonito, está bien padre. Ya me acordé de qué juego era el arte así, porque justo ahorita Brian Boru como que me, me llegó. ¿Iluminó? No, 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 me iluminó exactamente el Inis. Ah, ya, ok, Inis. Inis, igual así tiene arte como vikingos psicodélicos, bien, bien raro. Ya, ok, si este, este Brian Boru, los personajitos se ven como historietas bíblicas, pues, está, está curioso. Sí, no, no, no hay mejor forma de describirlo, pero. Está chingón. Y está Cloud Edge también, bien lo mencionaba Omar, está Cloud Edge, hay varios accesorios, hay cositas, hay raras. Ah, está Sight, el Rise of the Fenris, este, que nunca se puso. ¿Tienes Sight, el base? De Sight, tengo todo menos Fenris. Híjole, necesitas, o sea, ¿te gusta? Sí lo jugamos, pero incluso ni le hemos metido todo todavía. Va, es que con Rise of Fenris puedes personalizar el juego, uff, como no tienes una idea. Así de que si dices, ¿sabes qué? Quiero que Sight sea pura pelea, se puede. Ah, ok, bien. Eso lo sé. Está chido. Hay un juego que se llama Ignis, que me gusta mucho, es un abstracto, está aquí también, pero también está estúpidamente caro, entonces, a ver si se pone a tiro. Está la expansión de Santa Mónica, que en este momento está increíblemente, caro. Pues es que está carísima, porque aparte lo puedes pedir de la tienda de AIG. Sí. Pero el problema es el envío, no vas a pagar una expansión de 5 dólares. Sí, es un sobrecito de cartas. Sí, sí, ahorita estoy viendo y dice 500 baros, lo cual, pero sí está caro, entrega por 800, pero está todo. Sí, por supuesto, o sea. A menos de que venga el diseñador a entregármelo en persona, me dé un beso, oye, me firme la caja. Que venga el formado y que venga con, sí, por supuesto. Y ya, eso es más o menos lo relevante que hay, digo, además de cosas para mí, para mi Sprint and Play, si hay cosillas de consumo humano, ahorita ya está este, I Love Manatees, y está Battleship, por tu maldita culpa, Josh. Por eso te amo. Y el Worms y el Worms. Lo de I Love Manatees no es mi culpa, nomás dije que me salió y se me hizo raro y nos fuimos juntos en este agujero de conejo, así que. Es que yo no he visto, te lo juro, y no más de dos o tres días me había salido también mis recomendaciones y yo dije, ¿qué es esto, güey? Pero me detuve. O sea, la verdad es que me llamó la atención. La portada está bien bonita, o sea, es el tipo de juegos que yo voltearía a ver, que yo tomaría en una en aquel, ¿no? Sí, sí, por pura curiosidad, ¿no? O sea, ver el manatía y todo bonito y no sé. Se está acabando la temática para los juegos. No, yo creo que, yo creo que hay mucha temática que se puede usar, pero todavía no se ha terminado de. Es que no van a ser juegos tan fáciles de vender, es lo que yo diría. Entonces hay que recordar que, pues al final del día, los juegos de mesa son un producto, y pues hay temáticas que ya son venta garantizada, ¿no? Sí, por supuesto. Que hablando de eso, hay un juego que, que quiero mencionar, que está haciendo un buen trabajo con temática, que es el de Fierro Viejo, que es aquí un juego de mesa mexicano diseñado por idiotas, no idiotas, y se llama, la editorial se llama Idiotas, antes de que empiecen a decirme cosas. Este... No sé mucho del juego, honestamente, vayan, investiganlo, ya decidan si es un juego que a ustedes les interesa o quieren, pero quiero resaltarlo por la temática de que eres un recolector de Fierro Viejo, y bandas por la Ciudad de México, recolectando Fierro Viejo, y buscando cumplir órdenes, y digo, y digo, por favor, diseñadores mexicanos, aprovechen la maravillosa riqueza temática que tenemos en el país para, para hacer eso, entonces creo que es una genialidad. Lo acabo de ver en un video de Recrolúdico, un saludo al buen Fercho, este, y ahí me llamó la atención, el arte está bonito, este, nada más vi la portada, lo que mostró fue la caja, o una imagen de la caja, pero él también platicaba de eso, que básicamente eres un recolector de basura, como los que pasan con su, con su grabación, y decía que parte del reto estaba en circular por las calles, te encontrabas baches, te encontrabas tianguis, o sea, creo que es una aplicación temática perfecta de la ciudad, digo, de cualquier ciudad de nuestro país, con todo el folclore, y con todo el, toda la, la absurdez que conlleva, ¿no? Entonces está chido, habrá que verlo, habrá que darle chance, buena sugerencia, Josh Vientos. Sí, entonces quisiera ver más de eso, o sea, ¿por qué no hay juegos de tacos? Por favor, somos México, dejen de, de intentar hacer más juegos de zombies, o cosas así, tenemos un montón de riqueza temática, y me encantaría verla explotada, ¿no? Yo sé, yo sé que no van a ser tan fáciles de vender, porque hay mucha gente que va a decir, bueno, ¿y qué es un recolector de fierro viejo? Gente de primer mundo, que, que proteja su basura en la calle, y no saben cómo desaparece, ¿no? Pero, ahí en los espios, llegando con ese juego, ellos que no reciclan nada, imagínate. no, bueno. Pero sí, entonces esa, esa como que riqueza temática está interesante. Sí, a Mario que le gusta elegir los nombres de los juegos antes del juego, uno para, para tu próximo juego, Kermés. Kermés. Es muy agradable. Ándale. Está chingón, sí. Hasta suena europeo. Está chingo, está chido. Sí, el problema es de lo que me estoy imaginando, ahí tú con tus niños, y tienes que evitar perderlos, y no, no, no. Sí, 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 porque como que se asocia Kermés con niños, porque pensar en una Kermés para adultos ya es otro, otro tema va, que no habría que explorar. Ok, listo. Anotado más buena sugerencia, chingón ahí. Y bueno, un jueguito que ya no se puede conseguir, que no creo que sea tampoco tan bueno, pero me parecía muy, me parecía algo original, en el sentido de que era adaptar el Conecta 4, no sé si se acuerdan de ese juego de, ok, pero con poderes. O el 4 en raya, ¿no? Ajá, 4 en raya o así, la grillita de plástico que dejas caer una fichita, y se va hasta el fondo, y así vas armando. Esa, esa mecánica, pero con poderes. El juego se llama Fairy Tail Inn. Ok. Estuvo mucho tiempo disponible, y como que no se vendió, y es que la casa editorial fue Simon, ya saben, Simon, el de Zombies, hay un chingo de minis, y todo ese tipo de cosas. Fue parte de sus jueguitos que estaban intentando sacar, que no tuvieran minis. Como para empezar a incursionar, como para hacer un tipo de editorial más acá. Pero pues no se les vendieron tanto, todo el mundo quería minis, y pues ahora solo hacen minis. Ya. Y ya, entonces era Conecta 4, pero con poderes, dependiendo de dónde caía tu ficha, podías obtener algún bono, y dependiendo de la ficha que pusieras, hacías una habilidad, ganabas monedas y demás. Entonces estaba muy interesante, ¿no? Creo que, creo que su error fue que, estaba un poquito más elevado, de lo que esperarías para un juego de, un juego familiar, pero tampoco fue lo suficientemente pesado, como para un jugón ya más clavado, ¿no? Entonces siento que quedó como que en un limbo. Está chido, anduvo en Amazon, estoy viendo hasta, mediados del mes pasado de agosto. Sí, me imaginaron las últimas copias o algo. Ajá, entonces este, está chido, me recordó a My Shelfie, ¿no? Ándale, justo el fin de semana pasado, jugué My Shelfie. Está interesante, porque sí, la adyacencia, o la concurrencia de, de, de la cosa que, que estás formando, te da alguna habilidad. Estoy viendo las cartas, y, y formas patrones, o al momento de tocar lo que ya está puesto, está chido, se ve bien. Que pudiese hacerse en un tablero plano, o en la mesa, nada más, este, tú sales sobrando el, la chingada grilla por gravedad. Pero bueno, digo, no voy a pasar, el factor juguete. Está hecho así. Ok, está bien. Buenísimo. Ahora le está chido. No, pero aparte, en ese caso, no lo, no lo patearía por el factor juguete, porque creo que es un incentivo de, ah, ya conoces esto, se te hace familiar, atrévete a probar el juego, ¿no? Y diga, ah, sí, yo he jugado con Acta 4. Entonces, ese tipo de cosas como, sí, dar ese, ese abrazo de, mira, ya no estás tan desconectado, porque me parece bien. Digo, a lo mejor digo una barbaridad, pero los güeyes de, uno, acaban de, de sacar, o recientemente un uno que también tiene, así por gravedad, este, tú vas metiendo los, unos, unas fichas plásticas con los números. el conecta 4 de uno, ¿no? Ajá, y ahí lo interesante es que puedes cambiar toda la, toda la columna, ¿no? De posición. Y también se me hizo una propuesta interesante, o sea, termina siendo un abstracto ahí numérico color, que se defiende, o sea, le das algo de variedad para, para explicarlo en 20 segundos y, y jugar un rato en la mesa. Entonces está chido. Vientos, vientos. Pues ya vámonos, Josh, ¿qué onda? ¿Qué es? ¿Qué tienes? Ya no, ya no hay más antojitos para jugar. O sea, ¿pendiente de jugar? Sí. ¿Pendiente de jugar? Pues no, no, honestamente sigo con los mismos pendientes de siempre. El Twilight Imperium cuarta edición, que ya jugué la tercera edición, entonces ya me estoy acercando, ya estoy un poquito más familiarizado con el sistema de juego, lo cual pues me emociona. Tengo la campaña de ARX que no le he podido dar, ya me arreglé las reglas y todo, pero pues ahí está. Que ARX, muy buen juego, de hecho, espero que la campaña me encante. Sí, es un buen juego, pero es de esos juegos que tienen, que viven o mueren si te gusta la mecánica principal. Si no te gusta el trick taking que usa para la selección de acciones, vas a odiar el juego. Pero si te gusta, lo vas a disfrutar un montón. Ok, es atractivo, tiene tono oscuro en el tablero, este, eso a mí inmediatamente me cacha. Sí, pues te cacharía más que Root, definitivamente, ¿no Mario? Ajá, sí, exacto, o sea, le veo un poquito más de menos, menos saturación, un poco más de claridad y está chido. Y es muchísimo más fácil de jugar que Root, con más del espacio, ¿no? Está chido. al menos de lo que yo he podido ver del juego base, es muchísimo más fácil de explicar y fácil de jugar que Root. Ya con la expansión, ¿quién sabe? Ajá, que lo disfrutes desde la primera partida, ¿no? O sea, porque la curva de aprendizaje de Root, y aquí lo he comentado, es la que me pateó un poquito, porque, pues necesitas pasar por muchos puteos de whisky, ya les saben, este, para irle entendiendo más o menos a qué te estás enfrentando, porque te lo cambian, y qué es lo que tienes en tus manos por hacer, porque también te lo cambian. Entonces, este, eso, el darle seis, siete, ocho, para que te sientas cada vez más cómodo, es lo que a mí digo, no tengo, no me da la vida, güey, para adoptar un juego así, no tengo un grupo, y los tiempos son pocos, pero es un buen juego, de hecho, el arte me gusta, o sea, Root, es el mismo, por ejemplo, del juego de los chavitos, ¿no? De, este, Fort, Fort, exacto, y ese juego me encanta, o sea, me gusta mucho el arte, pero viendo fotos aquí de Arx, sí, creo que es un juego que sería para mí, a pesar de todo el texto que tienen las cartas, creo que es un poquito más manejable. Sí, definitivamente, y la enseñanza también es más fácil, este, no tienes que enseñar, 10 facciones a cada persona, ni nada, o sea, todo el mundo le enseñas cómo funciona el juego, y ya después se entrega las facciones, que dices, mira, tú haces esto diferente, pero es un texto en una carta, no hay nada más, entonces, sí, la verdad es que yo disfruté mucho el juego base, no como para meterse en mi top 10 juegos de toda la vida, que te encanta enumerar así, Mario, pero, este, con la campaña le tengo mucha fe, de que pueda crecer bastante en mi corazoncito, vientos, vientos, me late, y ustedes, cuál es su próximo juego para jugar, para estrenar, antes de que digamos adiós, hay varios, este, tenemos que darle al Galileo Project, ya nos llegó, después de algunos mesitos, nos lo había prometido Amazon, entonces, esos juegos de Sorry We Are French, la editorial, nos han gustado mucho, entonces, esperamos que también nos, nos guste el Galileo Project, y este, y no, ya, ya me liberaron el, el Print and Play del Castle Combo, para probarlo, entonces, ese me llamó la atención, porque se parece mucho al dios, es, este, pero con más chicha, o sea, con más, dije chicha, un saludo a todos los amigos ibéricos, con más, este, como con, con más oportunidad de hacer cosas complejas, ¿no? Que bonita. Ajá, entonces, oye, estoy, ajá, el Galileo Project trae las fichitas de póker, o es, es como una edición de Kickstarter. no, sí las trae, estoy yo. Uy, y están chidas. Y están, si no manches, es lo que estoy viendo, está súper bien, la denominación medio rara, pero. Ajá, no, y está bonito, el, la verdad me sorprendió cuando tomé la cajita de las chips y las levanté, dije cabrón, deben, es tamaño oficial, deben ser de 3.9 milímetros, o tal vez 4, y debe andar por ahí de los 11 gramos mínimo, eh, si no es de 13, o sea, son muy buenas fichas. ¿Cuántos trae? Creo que trae como 20, Omar, no, 24, no sé. Te iba a decir 15, tal vez 15. No sé, no sé. Tal vez, por ahí. 24, trae 24. Ah, Ah, ok, entonces son 16 y 8. No es algo que puedas reutilizar y que digas, ay, estas fichas me sirven para, no, porque son pocas, pero dentro del juego creo que se ven muy lindas, o sea, cumplieron bien. además de que por lo que he leído y por lo que me dio aprendido el juego, este, el dinero es muy escaso, entonces, este, no te las acabas, ¿no? Las, las 24 en 4, 4 jugadoras. Porque sientas bonito cuando lo ganas. Están bien bellas. Y en general, los materiales de esos juegos están muy bien hechos, o sea, tienen una capita detrás, bueno, no capita, sino que dentro del arte, de las cartas, este, los fondos juegan, o sea, se toman la molestia de, de hacer interesante toda la carta, no nada más el personaje o el ícono. Entonces, eso, eso se ve bien, lo se ve bien. Tiene su, no es un inserto como tal, pero la funcionalidad que te da el inserto de cartón que trae, uy, este, todo entra perfecto y, e identificado en la caja, o sea, bien ahí. Y siendo, este, un juego de mil pesos, pues si lo agarras, en oferta, pues este, te va a ir a toda madre, ¿no? O sea, como en mi caso, lo tuve que esperar tres meses, pero llegó. Siempre te avisaban, ¿verdad? De que no, no pudimos completarle su pedido. Sí, todavía no hay, pero total llegó. Bueno, ¿y lo que hubo? ¿La expansión de The Networks? Esa, ¿Tampoco? No, cada tres meses me avisan que, este, que no me, todavía no me pueden, este, cumplir mi pedido, es de dos mil veinte, güey, es de mayo de dos mil veinte. No, manche. Es decir que ya pasaron cuatro años y cacho, pero Amazon se toma la molestia de avisarme que, pues, por sorry, me dicen, se disculpan y me dicen, todavía no lo tenemos. Bien por Amazon. Está bien. Mientras no te hayan cobrado. No, creo que no. Y, y fíjate, si está el juego, nada más que ahorita ya está en Marketplace, lo vende un tercero y cuesta mil pesos, ¿no? O sea, cuando en realidad es un déxito de cartas, que en su momento me costó, no sé, doscientos pesos. Ojalá y no lo puedan mandar en algún momento. Es de un juego que nos gusta mucho, The Networks. Espero algún día poder probarlo con ustedes. Sí. cierto, sí. Estás invitado, claro que sí. siempre está siendo una buena opción. Y ya, ¿qué más hay por jugar, Mar? Estoy justo viendo mi lista, y de los que yo tengo emoción por jugarlos, son Kraft Wagen, que creo que ese hubiera sido, hasta hace unos meses, una adición en este episodio, que lo hubieras mencionado. pero, pero no, ya viene la nueva edición. Ya cayó. Y no, y los de Josh, el Noobs in Space, porque también es una experiencia que me hacía falta, que son los Escape Rooms. Ay, cuando lo jueguen, espero, espero lo disfruten bastante. Estamos buscando el poder jugarlo con alguien, este, y, pero sí, seguramente le vamos a dar. Ese se va a dar. Y ya del My Island, ya llevamos la mitad. Ah, ¿qué les ha parecido? Buenísimo. Fíjate, el señor le entró con mucho entusiasmo, este, y bueno, pues yo estaba en mi curva de aprendizaje, cabrón. Una vez ya encaraditos, y después de la tercera sesión, este, pues ya, ya, ya lo puse en su lugar, y ya no lo veo tanto entusiasmo, por, por acortar distancia, entonces, este. Es que me remó, sí, me sentí cruzazulo, y digo, no, no al final, pero me remortó así, todo así. Qué naco te escuchaste, güey. Sí, ya cruzazulí el My Island. No, todavía no, tienes, vas a tener oportunidades de recuperarte. Bueno, eso espero, porque nos hace falta llenar de bolitas, llevamos, ¿qué? Como, 10 bolitas, y nos hacen falta 60 hoyitos ahí. No, pero ¿en qué partida vas? ¿Vas en la tercera? Sí, terminas la tercera. ¿El tercer capítulo o la tercera partida? No, la tercera partida. son ocho, son ocho capítulos también, dale chance. Sí, siempre hay un, un momento ahí. Pero sí, bien, o sea, la verdad es que nos, muy bueno, muy bueno. Y este, es un reto, digo, cada quien en lo suyo, pero siempre con la, digo, ya también me la aplicó de, de, de que le sobró un pinche tal que ya se había agotado, ¿verdad? Entonces ya, ya lo forfitió el güey y ahí se llevó su castigo, pero pues ya encontrando las, las metodologías para, para hacerlo bien, nos hemos divertido mucho. Recomendado, ¿eh? Ay, y está muy accesible. Sí, me gustó mucho. Ah, y luego Josh, siempre que pierdo, no puedo poner el sticker, ¿por qué? Así ya, porque me faltó, no tengo las losetas, así, o sea, me ha salido así todo pésimo, así ya. Buen juego, me gustó mucho, está, está muy chida esta experiencia, y como primera vez está fabuloso, está muy bien. Iba adelante en el puntaje y estaba ching y chinga, vamos a darle, vamos a darle. Ahora que yo diga adelante, ya casualmente ya no, pero bueno. No, te digo, no seas así, Omar, aprende de tu equipo, que a pesar de que pierde, ahí sigue jugando. Sí, un saludo a todos los madridistas, por cierto. Perfecto, pues bueno, entonces vámonos despidiendo, porque hay que estrenar juegos, aparentemente, Mario y Omar van a ir a darle otra partida al My Island, a ver si, si logra remontar, eso lo descubrirán en el próximo episodio, ahora sí que los dejamos en suspenso, y con GNU continuará. Pero bueno, de todas formas, si quieren saber cómo continúa esta historia de My Island, y quién resulta victorioso de estos dos, no olviden que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, los sábados es el día en que salimos, y también andamos en el canal de YouTube de Kick Night Games, para que se den una vueltecita, por si no quieren escucharlo, y quieren poner ahí YouTube nada más. Pero bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado, dejado entrar a su casa, tomen mucha agüita, y yo, Josh, les digo adiós, y les dejo para que Mario y Omar se despiden, no dejen de jugar. Muchas gracias, gracias a todos los que llegaron hasta este momento en la, en el episodio, nos la pasamos a toda madre, siempre es un gusto que puedan andar por acá, jueguen un chingo, hay mucho que hacer, hay mucho que jugar, diviértanse, no puteen juegos, este, pásensela bien, no hagan trampa, cuiden los pinches componentes, no coman, y si coman, límpiense sus chingadas manos, este, así, si los juegos no son de ustedes, ya lo hemos comentado, si están en un board game, café, con mayor razón, porque los juegos son de todos, respeten, y este, pues un gran abrazo, por aquí nos andamos escuchando, Omar. Nada, pues muchas gracias nuevamente a todos los que nos estén escuchando, y gracias Mario, gracias Josh, ya si ha faltado una platiquita de juegos, ya nos habíamos quedado con muchas ganas de contarles de muchos juegos, espero que se lleven recomendaciones y compras, muchas gracias, y espero que pasen un excelente día, tarde o noche, y a la hora a la que nos estén escuchando, no dejen de mirar al cielo, lo diría Josh, y pues nada, muchas gracias, hasta luego, gracias Josh, pasen, bye, Chau.